hola amigos bienvenidos a mi segundo en vivo buenas tardes para todos ahí donde estén trabajos en su casa aquí nos estamos echando una agüita de milagrosa todo bien ahí creo que me chino así esta cerradita como están todos por ahí ya tenemos algunas personas ahí llegando miren sí tenemos juan gutiérrez oficial cuando tierras buenas tardes cuando tierras como están por ahí amigos jose gregorio amigo buenas tardes saludos saludos y yo ando por allí y tenemos a los pillos como estaba lo pillo muy bien muy bien gracias por apoyarme el pillo bienvenidos bienvenidos todos lléguenle aquí a su casa y se le dio a vivir con holga vivir con holga vivir con holga hola cómo está vivir con holga se llama su canal aquí a todos jose gregorio jose gregorio saluda a lupillo bonita tarde amigos muy bonita tarde cómo están todos bienvenidos ahí le estamos dando la llavecita amigos si la reciben ahí me dicen ahí se están viendo que si la están agarrando diario vivir con holga comenten saludense amigos diario vivir con holga es nueva verdad así bienvenida a diario como diario vivir con holga no es esa juan gutiérrez se está saludando a diario vivir con holga bienvenida a diario vivir con holga bienvenida aquí está su casa jose gregorio saludos te saluda jose gregorio cómo está jose gregorio buenas tardes gracias por la llave que de nada de nada es desde lo que se trata de que todos crezcamos por ahí verdad que todos que todos vayamos creciendo de alguna manera apoyándonos a otros para mí es un placer poder ayudarlos lupillo saludos tío churro y maría y familia saludos de lupillo para tío churro y la tía maría doña maría su esposa la tía maría de todo un poco 23 saludos bartolo y familia buenas tardes ismael cómo está por ahí el señorón bienvenido gregorio saludos amigo amador jose gregorio está saludando aquí al amigo amador bienvenido amador como ha estado amador por mexicali saludos saludos amador y gris hasta méxico baja california baja california saludos saludos juan gutiérrez saludos a su esposa muchas gracias muchas gracias mabel garcía saludos mabel garcía bienvenida a mabel garcía ya le dieron la llavita así si es de lo que se trata amigos de que todos crezcamos le digo pues es la idea saludarnos platicar es muy importante pero también ir creciendo apoyándonos unos a otros ya hola amigo da es nuevo por aquí ustedes bienvenido hacía más su canal da no más mándenme ahí el nombre de completo lo que tiene como un pollito de frente dice juan gutiérrez mabel hola de like número 3 gracias gracias lupillo saludos ismael y familia salud saludos de ismael troncoso de todo un poco 23 para mabel juan gutiérrez oficial de hola le saluda ante gracias es el pantaloncito gracias el pantaloncito no sé sí mabel garcía saludos de todo un poco lupillo saludos tan tachirito pedro hilaria hasta mesa arizona saludos para el amigo tachirito hasta mesa arizona verónica mercado hola buenas tardes buenas tardes verónica como han estado es nueva o ya está contigo el tío churro de toluca y sus vídeos saludos mi amigo el diario del rorro bienvenido aquí andamos amigo muchas gracias por su apoyo a ti el surro bienvenido amador saludos de todo un poco 23 juan gutiérrez de apoyo muchas gracias gracias lupillo tío churro lupillo saludos ángel y marta y los niños d jose saludos amigo d jose saludos amigo tío churros mabel garcía mabel garcía tío churros saludos mabel garcía verónica mercado hola todo bien saludos saludos para todos lupillo saludos ángel y marta y los niños hasta oregon claro que sí saludos a marta y al amigo ángel su familia sus muchachitos verónica mercado y usted lupillo saludos jose familia blogs mabel garcía una pregunta humberto irma valencia hola hola amigo amigazo aquí viéndote en vivo amigazo estamos en mi like número 6 gracias humberto irma valencia todavía un abrazo hasta ya está el guapa michoacán humberto irma salud si está mirando una no les digo que traigo aquí porque no se les va a tocar de todo un poco saludos amador dice de de ya estoy calentando mis tortillas dice muy bien muy bien oiga eso está bueno amador saludos al tío churro de toluca juan gutiérrez oficial humberto irma saludos mabel virginia arellana el diario del roro buenas noches amigo buenas noches virginia arellano cómo está virginia juan gutiérrez mabel garcía saludos virginia amiguita el tío churro de toluca saludos mi amigo lupillo bendiciones para usted y toda su familia humberto irma europa michoacán europa 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 michoacán europa michoacán europa michoacán europa michoacán no europa europa no la vida de un poblano en california saludos amigo roro desde orange como está amigo la vida de un poblano en california ahí estamos mire faustino andrade bienvenido faustino andrade mi line número 9 muchas gracias faustino chabelillo morales saludos amigo diario del robo bendiciones bienvenido chabelillo como ha estado un saludo hasta ya está guanajuato virginia life faustino faustino andrade bendiciones para toda los del chat bendiciones está saludando a todos faustino ajá faustino virginia ma mavel saludos amiga bendiciones juan gutiérrez amiga amigo faustino saludos vista el paraíso hola buenas noches buenas noches vista el paraíso bienvenida gracias por su apoyo gracias por estar aquí con nosotros josé gregorio mi hermano chabelillo saludos amigo lupillo saludos faustino saludos amigo virginia le saluda a faustino amador saludos mi esposa cocinando con gris palomares saluda su esposa gris amador amador hasta mexicali también esposa de amador lupillo saludos virginia y familia virginia y familia juan gutiérrez saludos chabelillo saludos mi amigo jose gregorio bendiciones el tío churro chabelillo amigo bendiciones para usted toda su familia dice faustino mil gracias por gracias por su llave de nada de nada como dije hace rato de eso se trata emprende con mari like número 11 muchas gracias emprende con mari soy nueva por aquí saludos desde minnesota bienvenida a su casa emprende con mari saludos a minnesota juan gutiérrez virginia arellana el diario muy bien gracias amiguitos saludos y bendiciones para usted y su familia muchísimas gracias este virginia arellana virginia arellana muchas gracias jose gregorio saludos amigo faustino chabelillo morales saludos tío churro de toluca bendiciones para usted toda su familia emprende con mari faustino andrade saludos amigo virginia arellana emprende con mari saludos el tío churro de toluca amador mi amigo saludos y bendiciones juan gutiérrez juan gutiérrez emprende con mari hola jose g jose g jose g recetas y más like número 12 muchas gracias por su like jose g 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 chabelillo morales saludos amigo juan gutiérrez bendiciones reprende con mari bendiciones para usted todas su table y todos los de minnesota jose g jose g enprende con mari virginia arellana saludos humberto valencia y irma valencia fustino hermano saludos viejón estoy européon europa europa es europa jose g Saludos, Faustino Andrade, le dice Amador, y su nietecita Adaline. ¿Qué haremos hoy con Mariana? Hola, buenas noches, dejando mi like. Muchas gracias. ¿Qué haremos hoy con Mariana? ¿Qué haremos hoy con Mariana? Gracias. Así ama su canal, apóyala también a ella. ¿Qué haremos hoy con Mariana? Ceci, saludos, buenas tardes a todos. Ceci. Ceci, buenas tardes, bienvenida. A Yelly, recetas y más, saludos y bendiciones. Muchas gracias. Juan Gutiérrez, hola, no, Ceci, hola. Lupillo, Rorro, le mando saludar a Ángel y Marta y familia desde Oregon, amigo Ángel. Ya pasó el, ya para el trabajo, y va para el trabajo. Muchas gracias a amigo Ángel y a la señora Marta y su familia. Saludos de aquí desde Riverside, California, hasta Oregon. No, hoy viven en Washington, Oregon, sí, viven en Oregon. Sí, aquí dicen. Hasta Oregon. Ceci, saludos, Rorro y familia. Gracias. Muchas gracias. Juan Gutiérrez, Ariel y saludos. Ceci, Juan, Juan, saludos, bueno, Ceci, Juan, saludos, buenas tardes. Humberto, Irma. Chabelillo, saludos, hermano. Virginia, saludos, Chabelillo, saludos. Lupillo, saludos, Humberto, Irma, hasta México. José Gregorio, saludos, Humberto, Irma. Virginia. Ceci, saludos, amiga. Ceci, muchas gracias. Carlos Loza, buenas noches, Rorro. Buenas noches, Carlos Loza, bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar aquí esta tarde. Humberto, Irma, Gris Palomares, saludos. Saludos, Chabelillos Morales, saludos, Humberto e Irma Valencia. Mirna Valencia, hola, Rorro, saludos. Mirna Valencia. Mirna Valencia. Bienvenida, Mirna Valencia. Emprende con Mari. Ceci, saludos. José Gregorio. Argyeli, saludos. Virginia, José Gregorio, saludos. Ceci, Virginia, hola, nena, buenas tardes. Juan Gutiérrez, Carlos Loza. Virginia Orellana. Mirna Valenzuela, hola. Emprende con Mari. Gracias por las llaves. De nada, mis amigos. Es un placer poder darles la llave para que nos podamos, pues, ir creciéndonos con otros ahí, ¿verdad? Como dije hace ratito. Pastino Andrade. Abuelito Humberto Valencia. Ya no le, no le dé vueltas al, ¿dónde está? Se busca un abuelito cariñoso como usted, Humberto Valencia. Soy un niño muy bonito. Ahí está, mire, ya Faustino está diciendo, pues. Se va a portar bien, Faustino, ¿verdad? Para que lo adopte acá mi amigazo, Humberto. Humberto. Dice, Argyeli, recetas, saludos para todos los del chat. Argyeli, recetas. Ajá. Muchas gracias por mi parte. Carlos Loza. Virginia, saludos. Ceci, Mari, hola, nena, buenas tardes. De todo un poco. Artemia, recetas y más, saludos. Humberto, Irma, José Gregorio, saludos. El tío Churros. Humberto, Irma, ya están aquí. Saludos para ustedes. Qué gusto verlos. Bendiciones para usted y Dios me los bendiga. El Churro le dice a Irma Valencia. Dice, amigo Churro, es muy amable. Dios lo bendiga también a usted, amigo Churro, por ser tan amable. José Gregorio, saludos a mi amiga Virginia. Chabelillo Morales, saludos Virginia Arellana, bendiciones. Yaxi, el diario del rorro. Hola, Yaxi. Virginia Arellana, Faustino. Bienvenida, Yaxi. Hola, mi amigo. Buenas noches. ¿Quién dice? Le dice Virginia Arellana, Faustino. Carlos Loza, oficial. Saluditos para todos los presentes. Desde el tío Churro. De todo un poco, 23. Saludos, amigo, y bendiciones. Que Dios me los bendiga a usted y a toda su familia. Humberto, saludos, Ismael. Ceci. Yaxi, hola, nena. Buenas tardes. Yaxi. Yaxi. Daylet, Lox, Aguilar. Saludos, Rorro y familia, bendiciones. Muchas gracias, Daylet. Bienvenida. Muchas gracias. Saludos, Yaxi Mago y familia. Le dice Lupillo. Virginia Arellana. Yasmín, saludos. Faustino. Virginia Arellana. Igualmente para todos ustedes. ¿Cómo están? Todos felices tarde de martes. De todo un poco. Carlos Loza, saludos. Humberto Irma. Tío Churro, saludos. El tío Churro. Saludos para el tío Faustino. Bendiciones para él y toda la familia. Dios me los bendiga siempre. Saludos, saludos al tío Faustino de parte de él. El tío Churro. El tío Churro. José Gregorio, saludos amigos, amigas Ceci. Virginia. Daylet, saludos y bendiciones. Carlos Loza. Gracias, Rorro, por la llave. De nada, Carlos. De nada. Un placer. Faustino, me apoyo Lupillo. Tran, 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 tran. Ahí está el amigo Lupillo. Tran, tran. Virginia Arellana. El tío Churro, saludos. Ceci, José, saludos. Buenas tardes. Y Yaxi. Hola, Yaxi. Me dice Juan Gutiérrez. Chabelillo, saludos a Yeli. Bendiciones. De todo un poco. Ceci, saludos. Bailea. Virginia, saludos. Hermosa. Lupillo. Saludos, Chata de Michoacán y... Erasmo y la familia de México. Se llama Erasmo el señor. Saludos a la Chata de Michoacán de parte de... De Lupillo. Lupillo. Y a su esposo también. Erasmo se llama? Erasmo hasta Tamaulipas. Ajá. Yaxi, Juan, saludos. José Gregorio. Saludos, Salma Sandoval. Carlos Loza, José Gregorio. Saludos. Ceci, de todo un poco. Saludos. Buenas tardes. Faustino. Juan Gutiérrez, oficial. Bendiciones para usted y todas. Están todos. Feliz tarde de martes. De todo un poco. Veintitrés. Saludos. Mirma Valenzuela. Mirma? Mirma. Valenzuela. Saludos, saludos. El tío Churros. José Gregorio. Saludos y bendiciones para usted y toda su familia. Chabelillo Morales. Saludos, Lupillo. Yaxine. Ceci, saludos. Alma Sandoval. Hola, Mirma. Es que... Es de apoyo. Es que es el apoyo. O sea, que la... Virginia, de todo un poco. Saludos. Carlos Loza. Ceci, saludos. Amador. Saludos, Chabelillo Morales. Mirna Valenzuela. Saludos de todo un poco. Daylet. Faustino Andrade y su nietecita. Tío Churro de todo. De Toluca. Bendiciones a la tía María. Bendiciones, bendiciones. Saludos. Yaxine. Bien, gracias a Dios y a usted, Juan. Está diciendo que está bien. Virginia. Reñana Carlos. Loza. Saludos, amigo. Tío Churro. Saludos para Virginia. Bendiciones para ella y toda la familia. Ceci. Carlos, saludos. Buenas tardes. Vista de paraíso. Llegó Vista de paraíso. Bienvenida a Vista de paraíso. Bienvenida. Muchas gracias por la llavecita. Muchas gracias a usted por estar por aquí apoyándonos. Carlos Loza. Yaxine, saludos. Yaxine, Carlos, saludos. María Loza, el diario del Rorro. Dejando mi like. Muchas gracias. Está María Loza. María Loza. Muchas gracias por su like. ¿Será María Loza? H.D.S. José Gregorio. Gracias, amigo. Tío Churros. Igualmente para usted. Juan Gutiérrez. Buenas tardes. Gracias a Dios. Emprendiendo con Mari. Carlos Loza, saluditos. Yaxine, María, saludos. María H.D. ¿Qué es? ¿Hernández? María H.D. Ajá. Es Z. María H.D.Z. María H.D.Z. Va a ser Hernández. Bienvenida al hogar de Dulce. Hola, ¿cómo está? Bienvenido al hogar de Dulce. Bienvenida a usted también. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Es dulce, ¿verdad? Sí. Dulce. Chabellio Morales, saludos. Salma Sandoval, bendiciones. Yaxine, María. Mari, saludos. Carlos. Tío Churros, saludos. Humberto Irma. No es. Es Uruapan, Michoacán. Uruapan. Uruapan. Ajá. Uruapan, dice. Uruapan. 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 Uruapan, o no. Uruapan, empieza con no. Te estamos dando un nombre más caché, Humberto. Europa, Michoacán. Virginia, María, saludos. Mari, aprende con Mari. Yasenis, hermosos saludos. Faustino, Daylet, Aguilar. Bendiciones para usted y todas. Y Miguel Ángel. María. Yaxi. Hola. Yaxini. Daylet, saludos. Saludos. De todo un poco, saludos, Yaxini. Ceci, María. Hola. Buenas tardes, Yaxini. Faustino, saludos. Daylet. Faustino, saludos, amigo. Gracias. María. HD. De todo un poco. Linda noche. Yaxini. De todo un poco, saludos. Carlos. Chabelillo, saludos. María. Ceci, hola. Linda noche. Bienvenidos al hogar de Dulce. Like 19. Muchas gracias. Muchas gracias por sus likes. Saludos. Déjame ahí la manita para arriba. Muchas gracias. Saludos. Chabelillo Morales. Saludos, Yaxi. Emprendiendo con Mari. Daylet. Yaxine, saludos. Juan Gutiérrez, amigo Faustino. Yaxine, Virginia, saludos. María. María Morales, saludos. Carlos. Dale, saludos. Daylet. Daylet. María. Aguilar, hola. Linda noche. Bienvenida, María Aguilar. No, es María. Le dice Aguilar, hola. OK, never mind. Ajá. Le dice Aguilar. Juan Gutiérrez, María. Ernández. El tío Churro. Saludos para Mariana. Que Dios me la bendiga. Y a toda su familia. Chabelillo, saludos. Carlos Loza. Daylet. Carlos Loza, saludos. José Gregorio, saludos. Carlos Loza. María. Juan Gutiérrez, linda noche. Faustino, tres toneladas de iguanas verdes para Guapan, Michoacán, México. Sí, señor. Ahí está para. Para, le dice Faustino a Humberto. Juan de Dios. Juan de Dios. Me acaba de entrar. Juan de Dios. Bienvenido, Juan de Dios. Gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Por su apoyo. Que reparte, que ven mucha gente. Mores Ortiz, saludos a todos. Like 19. Muchas gracias, Mores Ortiz, por su like. Bienvenido. Gracias por su apoyo. Emprende con Mari. Chabelillo, saludos. Daylet. María. Hola. Bella. Saluditos. María Bella, saluditos. Bienvenidos al hogar. Saludos para todos y todas. Virginia. Juan de Dios. Que amigo. Virginia Arellana. Juan de Dios. Hola, amigo. Buenas noches. Lupillos. Mores. El tío Churro. Dejando el dedito número cuatro. Muchas gracias, Chichurro. José, saludos, amigo Juan de Dios. Juan de Dios. Buenas noches para todos los del chat. Saludos. Faustino. Juan de Dios. Bendiciones para todos ustedes. ¿Cómo están todos? Feliz tarde de martes. Muchas gracias. Carlos. María. Bendiciones. María. Mari. Hola. María. María. Le dice a Mari. Hola. Bienvenidos al hogar. Gracias por el moderador. De nada, de nada. Un placer, un placer. Chabelillo. Saludos. María Hernández. El tío Churros. Amigos, dejen su dedito para amigos diarios del Rorro. Son gratis. Muchas gracias. Muchas gracias. Mirna. Soy reina Valenzuela. No Valencia. Dice que es. Reina Valenzuela. Sí, reina Valenzuela. Bienvenida, reina Valenzuela. Que quede bien claro que no es Valencia, es Valenzuela. Gracias por estar aquí acompañándonos. Mirna. Dice que es Mirna Valenzuela. Soy Mirna Valenzuela. No Valencia. Ojo, que es. Que es Valenzuela. Ya este. Ya había un día perdido como si. Me sale un saludo. Oh. Por ahí está el amigo Yardeando y pintando conmigo. No lo hemos leído el mensaje, pero sí lo estoy mirando allá en la pantalla grande. Bienvenido, Cristian. Bienvenido, Yardeando y pintando conmigo. Así se llama su canal. Virginia, Mirna Valenzuela. Gracias por estar aquí. Valenzuela. Hola. Mirna. Carlos, linda noche. Lupillo. Jackson, Lupillo. Saludos. José, saludos, amiga Mirna. Prendiendo con Mari. María, saludos. Juan. Mores, hola. Chabelillo. Saludos, Juan de Dios. Juan de Dios. Abuelito Faustino, saludos. Jackson. Mirna, saludos. Mirna Valenzuela. Hola, Virginia. Saludos. Dale. De todo un poco. Saludos, Virginia Arellana. Jackson. Mores, saludos. Yardeando y pintando. Hola, amigo. Llegando y dejando mi like. Sí, sí, más gracias. Yardeando y pintando conmigo. Sigan su canal ahí del amigo Yardeando y pintando conmigo. Hasta Texas. Un saludo. José Gregorio. Saludos, amigas. Emprendiendo con Mari. María, Juan de Dios. Linda noche. Alma Sandoval. Ya en tu casita, el tío Churro de Toluca. Y ya está en su casita. El tío Churro de Toluca tiene como medio de la área. Sí. Chabellillo, saludos. Faustina y mi amigo Chabellillo Morales. Bendiciones para todos ustedes. Mirna. Alma anda. Mirna Valenzuela. Alma. Ando de tingo al tango. Que ando de tingo al tango. Está bien, está bien. Carlos, oficial. Alma, saludos. Armador, saludos. Yardeando y pintando. Bendiciones. José Gregorio. Saludos, amigo Faustino. Humberto Irma. Ja, ja, Faustino. Te voy a llevar. Ponle llave a Carlos. Humberto Irma. Ja, ja, Faustino. Te voy a llevar 10 toneladas de iguanas verdes. Ja, ja. Lupillo. Saludos, yardiando y pintando. Sí, yardiando. Saludos. Tráganme unos guamuchiles. Humberto, por allá de Uruapa, Michoacán. Ya lo miré por ahí en sus videos. Bailet. Juan. Saluda a Juan Gutiérrez. Juan de Dios. María. Saludos. Carlos Loza. Amador. Saludos. Virginia. Amador. Saludos. Y sin Humberto. Saludos. Mirna. Saluda a Lupillo. Juan Gutiérrez. Allardeando y pintando. Humberto. Lupillo. Humberto. Ya en México. Sí hay. Allá en México. Sí hay. De todo un poco. De leerlo. Aguilar. Saludos. Juan de Dios. Yaxini. Saludos. Mirna Valenzuela. Valenzuela. Hola, Yaxini. José Gregorio. Saludos, amiga. Daylet. Daylet. Humberto Irma. Saludos. Católico formado. Bienvenido. Católico. Católico formado. Bienvenido. También por ahí estaba la rocola. Ahorita se lo, aquí va a salir. Dice, ven. Dice, July número 23. La rocola de rojo. 23. Buenas noches. Saludos. Te doy una 23. Muchas gracias. Faustino. Amador. Bendiciones para todos ustedes y hasta Baja California. Sí, señor. Alma. Alma Sandoval. Juan Gutiérrez oficial. Ya en su casita. Virginia. Virginia. Pásenlos que no estén unos con otros ahí. Desde lo que se trata, pues, de crecer todos. Es la razón que estamos dando la llave para que no nomás nos saludemos, sino que vayamos creciendo unos con otros. Desde lo que se trata, pues. Gracias a todos por estar aquí. Virginia. Católico. Saludos. Yaxini. Católico. Saludos. Faustino. Católico formado. Bendiciones. ¿Cómo están todos? José. Gregorio. Saludos, amigo católico. Juan. Ofis Gutiérrez. Católico formado. Juan de Dios. Católico. Hola, amigo. De todo un poco. Saludos. Juan de Dios. Daylet. De todo un poco. Saludos. Yaxini. José. Gregorio. Saludos. Yardeando. Y pintando. Saludos. Juan Gutiérrez. Juan de Dios. Virginia Arellana. Saludos y bendiciones para usted. Católico formado. Yaxini. Buenas noches. Saludos. Daylet. Juan de Dios. Saludos. Mirna. Hola al tío Churro. Lupillo. Saludos a tío Ubaldo y Maggie y familia. Chabelillo Morales. Saludos Mirna. Venezuela. Chabelillo Morales. Juan Gutiérrez. Irma Sandoval. Muchas gracias. Virginia. Alma Sandoval. Alma Sandoval. Alma Sandoval. Alma Sandoval, ¿verdad? Ojo, sí. Después de deteniendo ahí, ¿no? Sí. Dice Juan de Dios. Muchas gracias. Amén. Igualmente. Virginia le dice. José Gregorio. Yaxini. Saludos. Yardeando y pintando. Saludos. Don Amador. De todo un poco. Saludos. José Gregorio. Católico formado. Faustino. Buenas noches. Saludos. José Gregorio. Saludos. Amigo Yardeando. Chabelillo. Saludos. Católico formado. Carlos Loza. Católico. Saludos. Faustino. De todo un poco. 23 bendiciones hasta el condado de Ventura. Alma Sandoval. Virginia Arellana. Ya en su casita. Le dice Alma Sandoval. Bueno, que bueno. Pasen ahí los que no se tengan unos a otros. Pasen unos con otros. Dice Católico formado. Rorro. Gracias por el moderador. Gracias a ustedes por estar acompañándome. Es un placer. Mirna Valenzuela. Hola Chabelillo. Saludos. De todo un poco. Saludos. Católico formado. Bendiciones. Católico formado. Chabelillo. Lupillo. Eso es todo. Amigo Faustino. José. Saludos de todo un poco. Virginia Alma Sandoval. Muchas gracias. Hermosa mañana con usted corazón. Faustino. Alma Sandoval. Bendiciones para usted y todas. Y para su princesa hermosa. Lencho 82. Saludos amigo. Normalmente desde Chicago. Pero de paso en San Luis, Missouri. Lencho 82. Saludos amigo. Normalmente desde Chicago. Ok. Muchas gracias Lencho. Sí. Lencho 82. ¿Y ahora está en Luis, Missouri? Ajá. Sí. San Luis, Missouri. Un abrazo para allá Lencho. Vista de paraíso. Saludos. Para todos. Vistas de paraíso. Un católico formado. Juan de Dios. Saludos. Faustino. Susy Efraín. Bendiciones paisanos. Humberto Irmazal. Ya en tu casita. Yardeando. Hola. Saludos. Lupillo. Lencho 82. Me pasa en esta carretera. Me la pasé en la carretera. Como mi amigo Faustino. Dice Lencho 82. De todo un poco. Saludos. Vista del paraíso. Yaxini. Lencho. Saludos. Chabelillo. Saludos Lencho 82. Juan de Dios. Dalex. Saludos. Dalex. Faustino. Yardeando y pintando. Bendiciones para todos ustedes. Yaxini. Vista. Saludos. Yardeando. Saludos. Yaxini. Alma Sandoval. Católico formado. Ya en su canal. Lecho 82. Saludos Lupillo. Juan de Dios. Lencho. Saludos. Yardeando. José. Saludos Lencho. Lupillos. Saludos Chabelillo hasta Mexicali. México. Luchas Coin. Luchas Coin. Saludos a mí. Luchas Coin. Ajá. Luchas Coin. Bienvenida a Luchas Coin de acá del condado de Orange. Gracias por estar aquí. ¿Ya le pusiste su necesidad ya? Carlos Lois. Oficial. Lecho 82. Saludos José. Católico formados. Carlos Loza. Buenas noches. Saludos. De todo un poco 23. Saludos Alma Sandoval. Faustino. Juan Gutiérrez Oficial. Y los. Y los. Y las chelas. Las chelas. Jaja. Aquí ya están. Ya me las tomé aquí en este vaso. Aquí me tomé como unas cinco chelas. José Gregorio. José Gregorio. Saludos. Saludos Luchas. Saludos Coin. ¿Qué te veinte y tres? Muchas gracias. Muchas gracias Luchas Coins. Lupillo. Ajá. Lupillo Ismael. Vistas de paraíso. Juan Gutiérrez Oficial. Saludos. Lecho 82. Saludos Tío Churro. Juan Gutiérrez Oficial. Licha. Lichas. ¿Cómo? Saludos. El Tío Churro. Saludos. Mi paisano católico. Conforme. Dios me los bendiga. Mi amigo. A usted y a toda su familia. Católico formado. Pues dice. Pero es formado. Católico formado. Se llama su canal. A que lo sigan también ahí al amigo católico formado. Así llama su canal. De todo un poco 23. Lichas con. Coins. Saludos. José Gregorio. Saludos amigo Lencho. Saludense amigo. Saludense. Y a ustedes también. El Tío Churro. El Tío Saludos. Chabelillo Morales. Saludos. Mi estimado amigo. Dios. Don Faustino Andrade. Bendiciones. El Tío Churro. Saludos para mi amigo Lencho. Dios me lo bendiga a él y a toda la familia. Carlos. Loza. Vistas de paraíso. Saludos. Lencho. Saludos Ismael. Católico formado. Paisano. Saludos. Faustino. Tío Churro de Toluca. Y mis gallinas. ¿Dónde están? Mis tres toneladas de gallinas que me va a regalar la tía Julieta. De todo un poco 23. Saludos Lencho. Aquí andamos. Chabelillo. Chabelillo. Ya dejé mi like. Muchas gracias Chabelillo. Monse Mi Espacio. Bienvenida. Bienvenida Monse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Monse Mi Espacio. Monse Mi Espacio. Para que la sigan también ahí. Princes of Music. Princes of Music también. Bienvenida. Saludos. Bienvenida a Princes of Music. Que se llama su canal también. Un bonito contenido. Yardeando y pintando. Saludos amigo Lencho 82. Princes. Amigo el diario del Rorro. Saludos. ¿Cómo está Princes of Music? Buenas tardes. Bienvenida. Yardeando. Saludos churros. Vista al paraíso. Carlos Loza Oficial. Saludos. El amigo Cruz Rivera. Por ahí también está. No más que no lo hemos leído. Pero lo estoy mirando acá en la pantalla grande. Bienvenido Cruz Rivera. Y gracias por su apoyo. Que esté con nosotros aquí. Mucho gusto. Faustino. Bendiciones para todos ustedes. ¿Cómo están? Me dice a Princes. Faustino. Juan. GG amigo Faustino. De todo un poco. Saludos. Monse Mi Espacio. Lichas. Saludos José. José. Saludos Princes. Princes. Compartido. Compartido. Gracias. Muchas gracias. Dale llaves a todos. A todos los que están ahí. Casi de las llaves. Yo soy enviado. Ahí no va a enseñar. No yo sé. No acá. Acá están enseñando. Está bien. Pero casi todos ellos están conmigo. Estoy enviado a todos. El tío Churro. Mañana le mando a las dos. A las dos toneladas de gallina. Dos toneladas de gallina. Que le mandaron para usted. Tío Faustino. Princes. José Gregorio. Saludos. Católico. Princes. Buenas noches. Saludos. Bienvenida. Lupillo. Roro. Agarró ese signo de la mesa. Está suave amigo. ¿Qué es donde agarras el signo de la mesa? ¿O este? Este como el director mío. Segatón. A ver los números grandes. Mire. Aquí ya sé que el lunes y es marzo y es el 26 del mes. Así no me pierdo. No te pierdas. Lo estamos cambiando cada vez que se cambia el mes. Sí. Así es. Muchas gracias por fijarse en ese detalle. ¿Dónde lo agarré? ¿Dónde lo agarré? No. Ni me acuerdo. Pero aquí llegó. Ya tiene tiempo. Ya tiene tiempo. Ya tiene mucho tiempo aquí. Carlos. Princes. Saludos. Cruz Ibarra. Buenas noches a todos. Cruz Ibarra. Buenas noches. Bienvenido. De todo un poco. Saludos. Princes. De mis. Juan Gutiérrez. Princes. Saludos. Marzo también. Viajamos juntos. Viajemos juntos. Viajemos juntos. Bienvenido. Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Rosy. Viajamos juntos, Rosy. Está también cocinando con Andrea. La estoy mirando en la pantalla. Bienvenida. Cocinando con Andrea. Pues yo ando con Andrea. Dice Lichas. Lichas. Gracias por la llave. De nada. Es un placer. Es un placer. Yacine. Princes. Saludos. Yacine. Rosy. Saludos. De todo un poco. Saludos viejón. Viejones. Juntos. Viajemos juntos. Viejones. Alma Sandoval. Gusto saludarlos. Me despido. Hoy cumple. Cumplo sus 15 años. Mi hija. Mi niña. Bendita sea. Dios estamos en una comida. Me quise entrar a darles mi light. Y todo mi apoyo. Muchísimas gracias. Oiga. Que apartó un rato para nosotros. Aún estando con una fiesta. De 15 años. Felicitaciones para su hija. De todo corazón. Salúdenme a don José también. Gracias. Que suerte su fiesta. Gracias por apoyarme. Gracias. La rocola de roco. El diario del rorro. Caballero. Muy feliz noche. Gracias rocola de roco. Por estar aquí. Por estarnos apoyando. Bienvenido. José. Saludos. Cruz Ibarra. Cruz Rivera. Cruz Rivera. Cruz Rivera. Princes. Católico. Saludos. Chabelillo. Saludos. Monse. Mi espacios. Rocco. Saludos. De todo un poco. Saludos. Cruz Rivera. Princes. Juan Gutiérrez. Saludos. Carlos. De todo un poco. Saludos. Juan. Viajemos juntos. Saludos. Mirna. Hola. Rocola. José. Gregorio. Saludos. Monse. Cruz Rivera. Jex. Jex. Y saludas. Está mixto tú también. Ahí le voy a mandar unas fotos a su WhatsApp. Tio Churro. De San Luis, Missouri. Muy bien. Muy bien. Princes. Saludos a Mixto tú también. Ya tengo rato mirándolo por ahí. Lichas. Coins. Saludos a Mixto tú. Saludos Rocco. Monse. Chabelillo. Buenas noches. Chabelillo. Bueno. Saludos Princes. De todo un poco. Carlos Loza. Gracias. Bendiciones. Carlos Loza. Rocola. Saludos. Brother. Yardiando. Saludos. Tio Faustino. Mirna. Gracias. Alma. Bendiciones. Juan Cruz Rivera. Hola. Hola. Lichaco en Beyer. Lichaco en Beyer. Princes. Saludos a todos los del chat. Saludos Cruz Rivera. Raustino. Uruguay. Michoacán. México. Abuelito. México. Abuelito. Eso no lo voy a leer. Estamos allá. Cruz Rivera. Juan. Hola. ¿Cómo está? Monse. Rocolita. Saludos paisano. Mirna. Hola Licha. Carlos. Rocola de Rocco. Princes. Lo mejor de las noches a mi gocha. Lencho 82. Súper transmitido. El transmitido de árbol. Se aventó el diario del rojo. Súper transmitido. Trimiada. Sí. Yo entiendo. Yo entiendo. Muchas gracias Lencho. Ahí a veces le hacemos a veces la luchilla por ahí. Gracias. Gracias por mirar mi contenido. Por apoyarme. Muchas gracias Lencho. Lencho 82. Saludos. Princes. Rocola ando como un robot de aquí para allá. Princes. De todo un poco. Saludos al Rocola de Rocco. Humberto. Amigos rorros. Solo les hago saber a todos los del chat que voy a estar en vivo en una hora. Muchas gracias Humberto. Por haber acompañado aquí. Si podemos a ver cómo le hacemos ahí para apoyarte. Faustino. ¿Dónde dejó los duendes ahora amigo? Viajemos juntos. ¿Cuántos como usted su día hoy? Cuéntenos cómo estuvo su día hoy. Viajemos juntos. Muy bien oiga. Muy bien. Casi siempre nos va bien. Gracias a Dios. Ahí nos la llevamos tranquilona. No tratamos de hacer más de lo que se puede. Rocola de Rocco. Cruz Rivera. Caballero. Muy feliz noche. Tal en su canal. Estuve en su canal hace días. Chabelillo. Saludos a la Rocola de Rocco. Juan Gutiérrez. Salud. Rocco. Rocco. Carlos Loza. Saludos. Caballero. Muy feliz noche. Batman. Llegó. Bienvenido Batman. ¿Nos llamó su canal? Sí. Batman. Hello Kitty. Batman. Hello Kitty. Sí. Batman. Hello Kitty. Batman. Batman plus Hello Kitty. Sí. Oh, gracias. Sí. Dame un placer. Sí. ¿Ya lo he hecho? Sí. Vamos ahí no enseñar después. Hasta después. Ojo. Pongo otro comentario. El amigo Mixto 2. Muchas gracias, dice el amigo Mixto 2. Gracias a usted, Mixto 2, por estar aquí con nosotros. Aquí lo estoy mirando en la pantalla grande. Sí. Y eso es muy adelantado. Oh, sí. No me voy a ponerle el... No me voy a ponerle el... Sí. Síguile de ahí de donde está para arriba. De donde está, ¿no? Sí. Ahí puedes darle el nombre ahí más fácil. Sí. En la descripción. Sí. Empecé a ir ahí con Yazzini. Yazzini saluda a Allison. La rocola de roco. Pone mollos. Viajando juntos. Salúdenme. Rosy. Lupillo, Allison, Rivas. Saludos hasta Maywood, California. Cocinando con gris palomales ya en tu casita. Juan Gutiérrez, bendiciones. Mixto 2 manda unos corazoncitos ahí. Sí. Juan Gutiérrez, unas caritas felices. Juan Gutiérrez, Estrella, YouTube, Rock. Sí. Cocinando con gris palomales ya en tu casita. Juan Gutiérrez, bendiciones. Mixto 2 manda unas flores. Sí. Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez, oficial gris palomales. Gracias. Se nos pasaron muchos saludos, amigos. Ahí nos disculpan. Sí, es que están muy rápidos. Están pasando muy rápido. Vamos a tratar de leérselos. Se va de así a poco, poquito. Se está moviendo el piso. Dice. De todo un poco, 23. Saludos gris palomales. Gris palomales. Juan Gutiérrez, oficial, manda unas manitas. Muchas gracias a todos, amigos, que me están acompañando aquí. Es un placer poder compartir con ustedes, platicar. Y de pasada les pude dar la llavita para que puedan ustedes también pasar unos con otros. Es muy importante la llavita. Por el cabo, pues, todos somos aquí. Una familia. No creo que haya problemas. No. Por nada. Antes nos ayuda un poco ahí la llave. Muy mucho más bien. De todo un poco, 23. Saludos, amigo Juan Gutiérrez, oficial. Alisson Rivas, bendiciones. Ángel García, saludos, mi amigo. Aquí pasando un rato, vamos a trabajar. Muy bien, Ángel García. Hay que ir a trabajar. De eso no nos escapamos nadie. Hay que trabajar. Juan Gutiérrez, de todo un poco. Saludos, amigo. Yardíando y pintando. Saludos cordiales con gris palomales. Ya está con gris palomales. Lupillo. Ángel. Saludos, Lupillo. Ángel García, le dice a Lupillo. Mixto 2, manda unos emojis. Ángel García, saludos, Lupillo. Gina, en el pulgarcito. Y América. El Salvador, bienvenida. Bienvenida. No lo habíamos leído, tal vez, pero bienvenida, Gina. Si han mirado sus videos por ahí, como no. Juan Gutiérrez, oficial. Yardíando, apoyemos al tío Churro. Dice Yardíando. Claro que sí. Hay que apoyarnos todos unos con otros. Es como podemos crecer. Iván García. Saludos, Lupillo. Bienvenido, Iván García. Es el niño de mar. Iván García, bienvenido. Ángel García. Saludos para todos. La rocola. Un placer estar aquí en su hermosa casita. Muchas gracias, la rocola de roco. Ahí estamos, amigos. A veces no nos miramos mucho, pero siempre sabemos que somos una familia todos juntos. Dice la rocola. Ángel García, caballero, bendecida y muy feliz noche ya en su canal. Me regreso más tarde o mañana ya. Dice Juan Pablo. Saludos en general a todos. Juan Pablo. Juan Pablo. Aquí estamos, mire. Apenas estuvimos anoche ahí en su casita ahí platicando un poquito. Y aquí estamos ya de nuevo. Gracias por acompañarnos y bienvenidos todos. De todo un poco. Saludos, viajemos juntos. Bendiciones. Ángel García. Saludos, rocola. Yardeando. Saludos. Yardeando conmigo. De todo un poco. Juan Gutiérrez. Lupillo manda unas emojis. Juan Gutiérrez manda unas caritas ahí. Así es, amigos. Aquí estamos. Después del trabajo, tranquilones. Pasando un buen tiempo. Ángel García. Gracias, mi amigo. El apoyo con el canal de mi esposa, Marta García. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Ahí que se vaya con cuidado al trabajo. Váyase con cuidadón. Mixto. Un gusto, amigo. Juan Gutiérrez. Manda unas caritas ahí, felices. Mixto dos. Un gusto, amigo. Claro que sí. Aquí estamos. Juan Gutiérrez, oficial. Mándonos mojis. Mojis. De todo un poco. Yardeando y pintando. Saludos. De todo un poco. Te saluda a Yardeando y pintando. A Yardeando y pintando. La rocola. Ángel García. Ya en tu canal de Marta García. Y dice que. Ángel, están ya. Qué bueno, qué bueno. Ya en el canal de Marta García. El rocola. El rocola. Ángel, aquí estoy mirando un rato. Vine a recoger mi herramienta. Vamos para la otra tiendita. Juan Pablo. Dice Ángel García. Ok. Juan Pablo. ¿Cómo estuvo el día? Y si se va a animar lo que yo en Costco. Que si te vas a animar a comprar lo que viste en Costco. No, hombre. Ya compramos cuanta cosa. Ya nunca vemos aquí en la propiedad. Mi amigo yo, Pablo. Vamos que vamos. Andamos animando cosas como las ratas para las casas. Ángel García. Gracias, Rocola, por el apoyo para el canal de mi esposa. Viajamos juntos, Ros. Unas caritas felices. Juan Gutiérrez, oficial. Vamos que vamos. Amba de casa. ¿Y qué más? Y mamá. Y pone también. Freddy Martínez Santos. El día del rorro. Mi hermano. Saludos, bendiciones. Bienvenido. No, ya tenía rato. Viajemos juntos, Rosy. Sí, no, ya estaba aquí hace ratito. Ángel García. Saludos, mi hijo, Iván. Saludos, mi hijo, Iván. Saludos para Iván García, hijo de Ángel García y la señora Marta García. La Oregon. Freddy. Hola, saluditos. Saluditos, familia. Saludos, Freddy. Bienvenido. Bienvenido. Iván García. García. Saludos, Ángel García. Saludos a su papá, Iván. Ama de casa. Primera vez en tu en vivo, rorro. Muchas gracias, ama de casa. Bienvenida. Ojalá que no sea la última. Siempre aquí va a estar tu casa para que vengas. Mixto. Hola, amigo, Freddy. Menciones. Ama de casa. ¿Tienes una qué? Opa. ¿Ama de casa? Ama de casa, ¿qué dijo? Tienes una hermosa voz, amigo, para locutor o narrador. Muchas gracias, amiga, ama de casa. Muchas gracias. Ahí estamos mirando también tu contenido. La rocola. Ollándonos. Iván García. A la orden, Ángel García Caballeros. Cocinando con Gris Palomeras. Palomeras. Palomares. Palomares. Saludos, amiga, ya en tu casa, Yaxini. Claro, qué bueno que pasen unos con otros. De eso se trata, pues. Que crezcamos todos. Esa es la idea de hacer una comunidad. Donde nos miremos como una familia a todos. Dice Freddy Martínez. Martín. Salud. La rocola de roco. Mi hermano. Saluditos. Freddy Mixto. Saludos, abrazos. Juan. Freddy Martínez. Saludos. La rocola. Freddy Martínez. Santo. Éxito y caballero. Freddy Martínez. De todo un poco. Saludos, bendiciones. Cocinando con Gris. Saludos, don Faustino Andrade. Y su nietecita. Marta García. Saludos para todos los que están en el en vivo del amigo del diario del Rorro. Muchas gracias, señora Marta. Un saludo afectuoso hasta ahora y con mucho respeto. Saludos a la rocola de rojo. Iván García. Saludos, saludos. Alma, alma, ama de casa. Felicidades la secretaria que lee los mensajes. Gracias. Gracias. A veces cuando va muy rápido, aunque los quieramos leer bien, no se puede, pero tratamos de hacerles saber que estamos agradecidos con todos los que estén aquí. Y que me entiendan, ¿verdad? Que me entiendan lo que leo. Pues la idea es esa, ¿no? De compartir y platicar un rato y crecer juntos, como dije hace ratito. Juan Gutiérrez, Freddy le dice a Juan Gutiérrez. Mi hermano, bendiciones. Juan Gutiérrez, Iván García, saludos. Cocinando con gris, saludos. Iván García, bendiciones. Freddy. Y pone muy... Allison Rivas, tío Churro de Toluca y tía María. Freddy. Gina en el pulgarcito. Hola, saludos, linda amiga. Gina en el pulgarcito. ¿Así se llama Gina en el pulgarcito? Gina en el pulgarcito. El pulgarcito es El Salvador. Gina en el pulgarcito de América, El Salvador. Freddy Martín, saludos. Juan Gutiérrez, bravo a su esposa, amigo González. Muchas gracias, Juan. Sí, pues ahí me está ayudando ella. Como digo, a veces cuando pasa muy rápido es imposible leerlos, pero la idea es esa, ¿no? Sí. Juan Pablo dice, ya pronto llegará a los 1500. Felicidades. Y eso, ojalá y todos estén contigo. Y si no, apoyemos suscribiéndonos con él. Muchas gracias, Juan Pablo. Por el apoyo, ¿no? Muchas gracias por su apoyo y por su amabilidad. Muchas gracias. Iván García. Saludos, Juan Gutiérrez y Gris Palomares. Claro que sí. Saludos para Juan Gutiérrez y Gris Palomares. Mixto te pone. Mixto manda unos emojis ahí. Gracias, Mixto, por tu apoyo. Gracias a toda la gente que ha llegado. Ahorita le vamos a cantar unas canciones. Nomás que dejen que agarren un poquito más injundia. Pidan, pidan sus canciones. Pidan sus canciones y las cantamos para animarlos un rato. Para animarlos, ¿verdad? Si me las sé, se las canto. Para descansar de leer un poco. Juan Gutiérrez oficial, Iván, hola. Yardeando y pintando. Sí, amigo. Mi respeto para su esposa que lee los mensajes bien rápido. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, aquí estamos, mire. Se nos escaparon como unos 50, pero bueno, es parte del show. Y los leo rápido, a ver si los leyeran. Sí, no, no, es que es imposible, pasan muy rápido. Sí, es, a veces. Hay disculpas a los que se nos pasaron. Claro, claro. Juan Gutiérrez oficial. Una que se sepa, una que te sepas. Una que me sepa. Yardeando y pintando conmigo. Saludos, amigo, Freddy. Pidan ustedes para que él se motive. Fíjeme una de don Vicente Fernández por ahí. A ver si me las sé. Es como que algunas de ellas sí me las sé. Al cabo, no, no es delito cantar. Lo malo es, como dicen, delito es robar y que lo encuentren a uno. Dice Juan Pablo Cruz y Olvido. Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti. Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Sí, por ahí va, amigo. Más que en lugar de cantar, yo salieron los que cantan, que son los gallos. La idea es buena. La idea es con placer, ¿verdad? Saludos, amigo Freddy. Cocinando con gris. Saluditos, Pablo, ya en tu casita. Bendiciones. Juan Pablo Cruz y Olvido. Marta, saludos, mi amigo que está leyendo los comentarios. Mis respetos. No es fácil. Gracias. Gracias, oiga. Gracias por entender, ¿verdad? Podríamos nomás poner a qué pasara la pantalla, pero la idea también es compartir con ustedes y sentir más el calor de las personas con nosotros también. Aparte de apoyarnos, también platicar un rato y pasar un buen tiempo. Sí. Yardeando conmigo, sí es imposible, amigo. Yo no podía leerlos porque iban bien rápido. Que él no podía leerlos ahí porque iban muy rápido. Juan Gutiérrez, oficial, un motivo de Chente. Un motivo. ¿Será algún motivo o motivos? Un motivo. ¿Para ser motivos? ¿Motivos? ¿Serán motivos? Saludos con Gris Palomar. Saludos, Yardeando y Pintando. Bendiciones. Una de Juan Graviel. Ay, ahí sí me agarraban en curva porque no me sale la voz de Juan Graviel. José Gutiérrez, saludos y buenas noches, amigo Bartolo. ¿Quién saluda? Juan, Juan, José Gutiérrez. José Gutiérrez. Buenas noches. Listo. José Gutiérrez. José Gutiérrez, es usted el señor de acá de Tamaulipas, pero lo miro con diferente logo en su canal. Hágame saber. José, ya lo dije, ya lo he puesto. Sí. Listo. Así estamos todos en el mismo barco. Todos y todos nos apoyamos. Claro, es de lo que se trata. Sería de muy mal gusto de si se puede uno apoyar en algo o no hacerlo. Porque todos necesitamos el apoyo de un modo y otro. Y aunque lo haga uno por un hobby o lo que sea, pero es bonito compartir con la gente y sentirse un apoyado en su momento. Gracias a todos los que han estado aquí esta tarde. Así Cocina Franci. Bienvenida. Bienvenida a Así Cocina Franci. ¿Cómo se llama? Franci. Así Cocina Franci. Sí, estoy mirando su contenido. Bendecida noche, mi amigo Rob. Un placer saludarlo. Muchas gracias, Franci. Bienvenida. Es un placer para mí que esté usted aquí esta noche. Dice Juan Pablo, Amor Eterno de Juan Graviel. Amor Eterno. Lo voy a cantar como del medio para allá. Amén. Tú eres la tristeza de mis ojos. Que lloran en silencio. Que lloran en silencio. Del en vivo a todos y a todos. Dice José Gutiérrez. Quería saber si era el señor de Tamaulipas que es a José y Norma Gutiérrez y que esté solo hoy. Sí, mira, dice. Sí es. Sí es. Ok, dice, dice. Sí es. ¿Cómo dice? Dice Juan Pablo, la diferencia de don Vicente. La diferencia. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco y aunque no quieras pronunciar mi miul de nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Por ahí va, amigo. Juan Gutiérrez, oficial. Un motivo. No será. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de luz es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo y hasta puede esperarse un milagro de la fantasía. Ahí está, amigo Juan Gutiérrez. Hola, ahí sea la que estaba pidiendo. La diferencia de Juan Pablo, la diferencia de don Vicente, la diferencia. ¿Cuál será? ¿Ya la cante un poquito? Sí, esa es la otra. Sí, sí, ya. Alison Rivas, Gina en un pulgacito de América. Saludos. Viajemos juntos. Suscríbanse a su canal. Me dejan un mensaje. Si se suscriben a su canal, me dejan un mensaje. Yo les seguiré. Claro, claro. Hacen los que no se tengan unos con otros. Vuelvo a decir, es de lo que se trata todo esto, hombre. Y las personas que gusten pasar conmigo, yo también regreso. Casi todos están conmigo, pero el que no esté, yo regreso con ustedes. Dice Tío Churro. La canción de Qué chulos ojos del joven que estoy mirando. Por favor, mi amigo, el diario del rock. Esa es la canta de Ezequiel Peña por ahí, ¿no? Sí. Qué chulos ojos. Qué chulos ojos. Los que tiene esta linda joven que estoy mirando. Qué miradita. Yo le voy a hablar de amores. Qué chulada de mujer. Ahí está, Tío Churro. Dice, viajemos juntos. Que nos cuente alguna historia o experiencia de tu vida. Bueno, pues, una experiencia de mi vida curiosa, trágica o de suspenso. Usted dígame. Dice, el Tío Churro. Saludos por mi amigo José Norma. Muchas bendiciones para todos, familia. Dios los bendiga. Juan Gutiérrez. Motivos de Chente. Oh, ya la cantaste, ¿verdad? Ya la canté, sí. Yardeando. Tío Churro. Bonito su en vivo anoche, amigo. Así cocina, Francia. Saludos al Tío Churro. Juan Gutiérrez. Sí es esa. Que si era la canción esa. ¿Quién dijo? ¿Cuándo tienes? Ajá, ¿cuándo tienes? Motivos, ¿verdad? Sí, se llama Motivos. Sí, Tío Churro. Saludos a usted y a su esposa. Le dice, misto. Marta. Ajúa, sí, señor. Cocinando con gris. Saluditos, amiguitos. José y Norma, bendiciones. Así cocina, Francis. Bendiciones. Pintando. Viajemos juntos, mujeres divinas. ¿Quién le pide? Viajemos juntos. Viajemos juntos. Rosy. Que esta canción va para Viajemos Juntos, Rosy, ¿verdad? Sí. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, le suplico, compañero, que no hablen mi presencia de las damas. Ahí está, para mi amiga. Sí. Yardeando y pintando conmigo. Qué bien canta, amigo Bartolo. Hágame la buena, amigo, hágame la buena. No, pues hay que pasar un rato alegre aquí, ¿verdad? Es lo más importante. Mixto, muy buena, muy bien canta, amigo. Buena voz tiene. Muchas gracias, Mixto. Muchas gracias. Juan Pablo, tatuajes de Joan Sebastián Rorro. ¿Quién la pide? Juan Pablo. Juan Pablo. Ajá. ¿Cómo empieza? Ya no me acuerdo muy bien. Tatuajes de... ¿Me la pongo aquí? No, 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 está bien. Voy a quedársela como del centro, así, enfrente, para acordarme un poquito. Para acordarte. Tatuajes... De tus besos. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. La verdad no me la sé. No te la sabes. Bueno, la idea fue buena, oiga. Esa fue la intención. Otra de Iván Sebastián. Así cocina Francis, amiga, Gris Palomares. Bonita noche. Así cocina Francis. Juan Pablo, saluditos cordiales. Juan Pablo, así cocina, así cocina. Saludos cordiales. Estrella, bienvenida. Bienvenida, Estrella. Bienvenida. Es un placer que esté aquí acompañándonos esta noche. Dice el tío Churro. Gracias, mi amigo. El diario del Rorro. Dios lo bendiga. Muchas gracias, tío Churro. Juan Pablo, sus pensos sería genial. De sus pensos sería genial. Algo que platicaras. Juan Pablo. Juan Pablo. La historia larga la voy a hacer cortita, porque no se trata de acabarme en vivo platicándole la historia. Pero en una ocasión íbamos caminando por el campo y miramos un grupo de gente como de unas 20 personas y conforme nos íbamos acercando más, se iba disminuyendo el grupo. Finalmente, era solo una persona y una persona que medía tal vez casi siete pies de altura. Vestida de negro, muy bien vestida, como una persona que se está casando en un matrimonio, taxiro y todo. Y estaba a las espaldas cuando nos fuimos al parejo de él. Volteamos yo y mi hermano para enfrente y cuando regresamos la vista en un segundo ya no estaba. Esa es real, no es ficción. Ojalá y les guste mi historia. Es más detallada, pero se las quiero hacer cortita. Para mi amigo. Juan Pablo. Para mi amigo Juan Pablo. Leti Álvarez, saluditos. Zaira, saludos. Zaira, soy nueva. Zaira, bienvenida Zaira. ¿Qué es la información? ¿Qué es Zaira? Yavita para Zaira, por favor, mi hija. El tío churro de Toluca. Zaira, Rorro. Saludos. Hola. Yavita, saludos. Así cocina Francis. Hola, diario de Rorro. ¿Cómo está? Dicen Mare... Marecazón. ¿Marecazón? Sí, Marecazón. ¿Marecazón o Marecazón? Marecazón, ajá. ¿Cómo está? Marecazón, bienvenida. 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 Es un placer que esté aquí con nosotros. Juan Pablo. Uy, uy. Esa no porque me hace llorar. ¿Por la cual? Por la que cantaste, yo creo, la canción. Maracazón. Hola, tío churro. Estrella. Maracazón. Hola, Francis. ¿Cómo está? Maracazón, cocinando con gris. Te damos las manitas. Marta, puño de tierra, amigo. Un puño de tierra. ¿Quién la pide? Marta García. Esta canción va para la señora Marta García de acá de Oregon. Con mucho respeto. ¿Pidió la canción de Un puño de tierra? Sí, Un puño de tierra. ¿La quiere al estilo de Antonio Aguilar con banda o al estilo de Federico Villa? Porque la cantan dos personas, dos cantantes. Dígame. Ah, ok. Y ahorita, ahorita que te diga. Nisto. Bravo, amigo. Buena, buena voz tiene. Aquí estamos, mire, tratando de detenerlos y que pasemos un buen tiempo. Dice, la rocola, dice Maracazón. Bella dama, bendiciones, muy feliz noche. Alison, bendiciones para... Rocola. Hola, buenas noches. Cocina de Francis, mi querida Mary. Bien, gracias, mi querida. Rocco, el diario del Rorro. Le voy a tener que poner a Joan Sebastián mañana para que se la aprenda. Sus las canciones, caballero. ¿Quién dice? Es rocola de Rocco. Hay que mirarlo. ¿Va a tener en vivo también? No sé, no sé. Pero si está ahí, ahí los apoyamos un rato. Misto. Dice la señora Marta que con Antonio Aguilar. Ok, cantaselo. Vagando voy por la vida. No más recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga. Yo soy un alma sin dueño. A mí no me falta nada. Pa' mí la vida es un sueño. Ahí está para la señora Marta García hasta Oregón. Dice la rocola de Rocco, Zaira. Bendecida, muy feliz noche, bella dama. Un abrazo paterno. Mixto. Muy bien, amigo. Sorprendente su voz. Muchas gracias. La rocola. Maracazón. Con cariño. Estrella. Te manda. Te manda. Te manda un trajito de agua, amigo. Rocco. Zaira. Maracazón. Saludo. Le dice Rocco. Allison. Bendiciones para todos. Recina de Francis. Hay talento. Dice Misto. Juan Gutiérrez. Muchas gracias, Misto. Muchas gracias. Aquí estamos divirtiendo. Estrella. La rocola. Estrella. Un abrazo cariñoso, bella. Las bendiciones. Juan Pablo. Siete pies. Mi mamá me cuenta muchas historias de lo que pasó ella de joven. Sí. Es algo curioso. Y he comentado con mis familiares de que en los lugares que eran provincias o pueblos chicos, sucedían más cosas raras que aquí en la ciudad. ¿Será que los fantasmas le tienen miedo a la ciudad o no sé? Pero aquí no es muy común escuchar historias y a la gente que vive en la ciudad les platico a uno y piensan que está uno inventando. Pero uno que lo vivió sabe que sí se miraban bastantes cosas raras. Dice Estrella. Así cocina. Dice Gerardo Torres. Life 45. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenido. Un abrazo, viejo. Aquí está, hombre. Un gusto que esté aquí con nosotros acompañándonos un rato. Cuando pueda, lo que pueda. Sé que estaba trabajando. Dice Cocinando con Gris. Saludos a su esposa. Y muy bien lee los comentarios. ¿Quién dice? Dice Cocinando con Gris. Yo no me animo a hacerlos en vivos. Muchas gracias, muchas gracias. Zaira, gracias. Gracias. La Rocola. Alison Rivas. Bella Dama. Y novata a mi canal. Bienvenida a mi canal. Dice. La Rocola, ¿verdad? Pásen unos con otros, que no se tengan ahí. Es de ahí de lo que se trata, pues. Juan Gutiérrez. Gerardo Torres. Saludos. Así cocina. Zaira, saludos amiga. Gerardo Torres. Saludos al reo del rojo y su esposa. Gracias. Gracias, Gerardo Torres. Zaira, Francis, buenas noches. Mucho gusto que esté aquí con nosotros, acompañándonos. La Rocola. Gerardo Torres, caballero bendecido y muy feliz noche. Cocinando con Gris. Saludos amigo Gerardo. Argelli. Y más. Ya llegó Argelli. ¿No? Ya he visto, ¿no? Sí, aquí estaba ya. Saludos la Rocola, dice Gerardo. Luna de su... De estrella. Saludos Lupillo. Luna de su culenta, ya tiene la trayecta. Sí. Así cocina. De ahí Lama, las noches de bendiciones. José y Norma, saludos tío Churro a mí y amiga María. Bendiciones. Saludos para el tío Churro y su esposa María, de parte de... Sí. Luna de su culenta, buenas noches. Buenas noches, Luna de su culenta. Bienvenida, bienvenida. Saludos Marta. A su casa, aquí está su casa. Gerardo Torres. Saludos Marta García. José y Norma, saludos a todos los del en vivo. Bendiciones para todos. José y Norma, dice. Luna de su culenta. Saludos al chat presente. Maracazón. Hola, Misto 22. Juan Gutiérrez. Hola, Gerardo. Saludos Iván. Zaira. La de monedita sin valor. La moneda sin valor. ¿Quién la pide? Esta... Zaira. Zaira. Es una canción de Altaño, ¿verdad? Sí, es Altaño. Moneda. ¿Qué sentimiento te importó para dejarme? ¿Qué sentimiento te importó para dejarme? ¿Y qué ganaste es con hacerme padecer? Tanto te amé que hasta por ti pensé en matarme. Oh, qué ironía de este mundo tan traidor. Te perdoné una vez y lo volviste a hacer. Y te burlaste siempre de mi corazón. Porque un amor cuando es sincero nunca engaña, ¿no? Entiendo. Nunca pierdo. Algo así. Bueno, es la idea. Es que... Sí, sí, sí. Sí, es un poquito más de Altaño en las canciones. Dice la rocola de rocola. Gerardo Torres, caballero, invitaba a mi canal. Mi querida amiga, dice... Así cocina Francis, mi querida amiga. Disculpen a los que se nos hayan pasado. Gerardo Torres, acabo de salir del trabajo Bartolo. Sí, Gerardo, me habías platicado que salías hasta la siguiente, pero... El horario no importa. Lo importante es que estés aquí, viejo. Bienvenido. Un placer. Dice Cecilia Margarita. Hay algo atrás de la ventana. Ventana. Se vio una cara. Ay, mamá, mis otras naguas. Déjame tapo. Gerardo Torres, saludos desde Sacramento, California. Así cocina, Gerardo. Saludos, amigo. Gerardo, saludos. Así cocina, Francis. Marta, mil gracias. Yo le doy la canción. De nada, Marta. A lo mejor ya no está ahí, pero de todos modos. De nada, fue un placer. Así cocina, Francis. Mi querida Irma, buenas noches. Algo así. Juan Pablo, es cierto, me gustaría... O en el otro de tus en vivos, sería genial una historia. ¿Quién dice? Ah, dice Juan Pablo. Juan Pablo. Que a lo mejor es que cuentes otra historia. Sí, sí, hay muchas historias que contar. Pero digo, a veces al detallarlas, pues se gasta mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí interesante lo que pasaba en los pueblos chicos por ahí, ¿verdad? Dice, de todo un poco. Saludos, así cocina, Francis. Juan Pablo, ¿será que la rocola puede tocar banda? La rocola. Juan Pablo, tu canal, casi todo le gustaría escuchar. Gerardo, qué chulada de leche. Así se nos olvida Bartolo. Qué chulada de fecha, ¿ok? O el amigo Manny de León, nunca lo saludamos. ¿Ahí está? Sí, amigo Manny de León, hace rato lo miré, o no sé si lo saludé, porque daban los mensajes muy rápidos. Sí, me pasó, ajá. Pero qué bueno que haya regresado para darle un abrazote, mire. A la distancia hasta Texas, con mucho respeto. Muy, muy profesional usted, Manny de León, échele ganas a su trabajo. Y se ve que es una persona con mucha humildad y mucha originalidad. Es una persona original. Échele ganas, amigo. La rocola de roco. Juan Pablo. Manny de León. ¿Qué banda le gustaría escuchar? Le dice la rocola a Juan Pablo. Así dice, Juan Pablo, rocola. Más noches me pasó en tu casita, ¿vale? Muchas gracias, saludos desde Argentina, Luna de Suculentas, desde Argentina. Saludos para toda la gente de Argentina, Luna Suculenta, gracias por estar aquí con nosotros. Juan Pablo, ¿será la rocola? ¿Puede tocar banda? Gerardo Torres, saludos. Yakimagua, síganla. Yakimagua. Claro que sí, la gran amiga Yakimagua. Muy buena persona y buena para apoyar a todas las personas. Es muy humana ella también. Sigan su canal de ella. Le echo 82. Saludos, amigo Gerardo. Antonio Bautista. El jaguar maya y la guitarra. El jaguar maya será, o nomás es así. ¿Quién dice? Antonio Bautista. Antonio Bautista. ¿Hay canción o nomás? No, yo sé qué está. Pero, ¿así se llama él? Dice Antonio Bautista, el jaguar maya y la guitarra. No sé qué. Bueno, es Antonio Bautista. Es un saludo para Antonio Bautista. Ya le pusiste su beso. Y si alguien lo está viendo ahí en la pantalla, pues siga su canal, pasen con él si no lo tienen. La rocola. Juan Pablo, mientras dígame qué banda le gustaría escuchar. Mari Roberto. Hola, amigo, saludos. Mari Roberto, un gusto que esté aquí con vos esta noche. Muchas, muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. Bienvenidos. Aquí está su casa. Ojalá no sea la última vez. Aquí siempre hay que estar acompañándonos de una vez a otro. Dice, de todo un poco, 23. Saludos, luna de suculentas. Lencho, 81. Saludos, Jackie Magua. Así cocina Lencho. Buenas noches, amigo. Saludos, Ismael Troncoso y su bonita familia. Le dice Gerardo. Rocola. Lencho, 82. Caballero, bienvenido noche. Invito a mi canal. Lo invito a mi canal. Le dice Rocola. Zaira, gracias. Luna de suculentas. De todo un poco, saludos. Mari y Roberto. Saludos, todos los del chat. De todo un poco, saludos, Saraima M. José Gutiérrez. Aquí en mi rancho, hasta ahora, se miran muchas cosas de fantasmas. Aquí hay muchas historias que contar. Bueno, sí, es lo que decía yo, que en los lugares donde están más solos, siempre se ven más detalles. Más detalles, ajá. Aquí yo quiero que salgan alguien y no, 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 no. Creo que le tiene miedo a la gente de los fantasmas, yo creo, porque aquí no se oye nada de eso. Dice Manny de León. Aquí los vuelvo a saludar otra vez, ya que en el, no me podían leerlo, en el otro no podían leerlo, pero venía escuchando saludos y bendiciones para todos ustedes y mi gran saludos, amigo Roro. Muchas gracias, Manny de León, hasta el estado de Texas. Disculpe que no les saludamos. Sí, disculpenos, no, pero todos modos, ya saben que aquí estamos para ayudarnos unos a otros, apoyarnos, siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Gerardo Torrelencho. Dice, ¿qué dice amigo Lencho? Marta García, sí, aquí, sigo, sigo al puro 100. Muchas gracias, señora Marta, muchas gracias. Pidan más canciones para que les canten los pasos. Marta García, saludos, Gerardo. Juan Gutiérrez, Manny, hola. Y el tío Churri pone, ¿no? Gerardo, ¿qué comió Bartolo? ¿Qué comió amigo Bartolo? Hola, me castigó mi esposa porque me porté mal. Me pegó en las manos. No, 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 sino un ceviche, un ceviche bien preparado y pues un trago de tequila para que bajara el ceviche también. Ya me lo tomé, el trago de tequila. No tomo mucho, pero un traguito pues hasta los curas se lo toman. Salud. De todo un poco, saludos Gerardo Torres. Saludos Mari Roberto, le dice de todo un poco. María Roberto, diversión plantas, el rorro bendiciones, diversión y plantas. Bienvenida a diversión de plantas, bienvenida, un gusto que esté por aquí acompañado en esta noche. Dice bendiciones para todos, diversión y plantas. Dice Manny de León, muchas gracias amigos. Se le agradece muchísimo ya que venía a manejar. No, ok, ese era ya lo voy a leer, ¿no? A ver, Lencho 82, de todo sí en San Luis, seguimos aquí en San Luis hasta el jueves. Pues mañana vamos al zoológico y tal vez a la planta de Woodweiser, que mañana va para allá. ¿A la planta de Woodweiser? Ajá. Ahí me guarda un 48, amigo Lencho. Dice Lencho 82. Gerardo, gracias por entregarse el video a mi amigo Faustino Andrade. Pensando en Faustino con todos los trailers en la carretera. De todo un poco, saludos española en Francia, bendiciones. Hola Lencho 82, ojalá le guste el video a mi amigo Faustino. Española en Francia, hola cielo de todo un poco. Española en Francia. Española en Francia, saluda. Saludo. Dice hola, a cielo de todo un poco. Hola cielo, le dice de todo un poco. Saludos, saludos. Bendiciones a la española en Francia, le dice la cocina de Francia. Dice Mari, bendiciones, diversión y planta, le dice Juan. La rocola, diversión y planta. Bella dama, muy feliz noche. Mari Roberto, sí amigo, un trago no hace daño. Claro que no, claro que no. Lo que hace daño es el exceso, pero si lo toma con respeto y sabe dónde, no hay problema. Dice Antonio Batista, el jaguar maya se llama, su canal. Tiene una buena secretaria. Muchas gracias a Antonio. Batista. Antonio Batista. Juan Gutiérrez, oficial. Faustino Milencho, 82, bendiciones para todos ustedes y toda su familia. La rocola, española en Francia, la mejor de las noches, bella dama. Diversión y plantas, felices noches, bendecidas. Francia, bendecidas noches. Diversidad. Rocco, bendiciones. Mari y Roberto. Vamos que vamos, amigos. No olviden dejar su like. Muchas gracias, Mari y Roberto, por su apoyo. Saludos a Salinas, California, amigos. Sigan el canal de Mari y Roberto también. Apoyémonos unos a otros. Faustino Andrade. Juan Gutiérrez, bendiciones a todos como están. Princes, ando trabajando, pero los escucho. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy trabajando. Yo entiendo que a veces no se puede estar en todos lados. Muchas gracias por su apoyo. Mixto 2, dice, yo soy de Argentina también. Un saludo para todos los argentinos. Para toda la gente del mundo. Somos todos hermanos, amigo Mixto 2. Deberíamos de apoyarnos en todo y mirarnos como hermanos de sangre, aunque no los fuéramos, pero ahí estamos. Manny de León, dice, y por cierto, amigo Rorro, su esposa es una excelente cocinera. Todo un chef, sus platillos que muestra se miran riquísimos. Aunque hoy, como dice, que no lo castigaron, amigo, ni modo, se portó mal. Era una broma. Una broma, sí comió. Era una broma, no. Sí, sí, sí. Me hizo ceviche de camarón. Y ahí le di una buena apalancada, decimos aquí en México. Apalancada es como que comí de más. Pero lo bajé con un trago de tequila. Dice, de todo un poco. Saludos para toda la gente de Argentina. Mixto. Ahora, dice, luna de suculenta. Mixto, hola. ¿De qué parte? ¿De qué parte? Será de qué parte de Argentina es, ¿verdad? De Argentina, sí. Mixto. Hola, princesa. Preciosa. Juan Gutiérrez. Amigo Faustino. Ahorita. Dice. Mari y Roberto. Hola, princesa. Mixto, luna bendición es bella. Viajemos juntos. Feliz noche para todos. Feliz semana santa para todos. ¿Y dice? Viajemos juntos. Ríos. Claro que sí. Viajemos juntos. Rosy, se llama. Viajemos juntos, Rosy. Diversidad y planta. Rosy, bendecida noche. Mari y Roberto. Muchas gracias, amigo, por las... ¿Qué será? Por las gorritas o... Por las porras. Por las porritas. Por las porras. Por las que quieran canciones. Miran canciones. Miran canciones que va a cantar Eli. Que va a cantar él. Así, cocinemos. Gracias, viajemos. Diversidad y plantas. Sí, yo soy de Colombia. Tres toneladas de bendiciones para todos los del chat. Gracias, Faustino. Gracias, Faustino. Le dice Diversidad y plantas. Gracias por estar aquí apoyándonos. La cocina de Francis. Bendiciones para todos ustedes. ¿Cómo están todos? Faustino le dice. Gerardo. Lencho. Es un gustazo. De todo un poco. Saludos para todos los hermanos colombianos. Viajemos juntos. De todo un poco. Hola. Ya pasé a su casita. Faustino. Heladas dice. Llegaron las chelas bien heladas. Faustino dice. Bien muertas. Faustino. Vamos que vamos. Si se puede. Dice Mari Roberto. Así cocina Francis. Muy bien, mi querido don Faustino. Gracias por preguntar. Saludos, amigo. Ismael de todo un poco. 23. Dice Marta. Le dice Marta. Yardeando. Saludos, amigo. Gerardo. De todo un poco. Muchas gracias. Viajemos juntos. Bendiciones. Lupillo. Agüilwe. Gerardo. Faustino. Ángel. Arely. Recetas. Más y más bendiciones. Le dice Faustino. Juan Gutiérrez bien. El odias, amigo. Faustino. Diversidad y plantas. Los de Matocho. Dejen los like, por favor. Que dejen los like. Diversidad dice. Gracias, Marta. Saludos, bendiciones para toda tu familia. Le dice todo un poco. Faustino. Mi amigo. Lupillo. Trat, trat, trat. Gerardo. Chinga azul. Lupe. Ya apareció. Ya apareció. Ya llegó Lupillo de nuevo. Lupillo. Buen regreso, Lupillo. Es que hay que apoyar a todos. Yo entiendo. Por ahí también está Humberto. También con su en vivo. Y yo entiendo que hay que apoyarnos todos. Lupillo. Faustino. Saludos, amigo. Hasta Maribú, California. California. Daniel Navarro Molina. Un saludo desde Yuma, Arizona. Daniel. 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 Daniel qué? Navarro Molina. Daniel Navarro Molina. Hasta Yuma, Arizona. Un saludo. Claro que sí. Mar y Roberto. Bienvenido. Volver, volver de Vicente Fernández. ¿Quién dice? Mar y Mar y Roberto. Volver, volver. Ok, este pedacito de canción va dedicada para Mar y Roberto hasta Salinas, California. Lo mismo queda un pedacito nomás. Se me acaba la voz. Ah, volver, volver. Volver, volver. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Ahí está, amigo, Roberto y Mari. Hasta Salinas. Jessica Alfonso, hola. Jessica acaba de decir. Hola, Jessica Alfonso. Ajá, Alfonso, sí. Bienvenida, bienvenida. Un placer que esté aquí por nosotros en nuestra casa. Y ojalá y no sea la última vez. Dice Manny, Manny de León. Y a los que estén saludando, también saludos para todos. Muchas bendiciones. Y ahí pasará a saludarlos en sus canales. Ya se acabó, ya que acabo de llegar y tendré que cenar. Y ahí seguiré escuchando los saludos. Claro que sí, Manny, Manny, ¿verdad? Sí, Manny, que va a cenar. Haga sus cosas, Manny. De que te va a seguir escuchando. Porque las personas a todos nos acostumbramos menos a no comer. Hay que comer. De todo un poco. Saludos, Daniel Navarro, Molina, hasta Arizona. Por ahí está Chuy Barrios. Sí, saludos. Oye, lo pasará. Por ahí está Chuy Barrios. Bienvenido, Chuy Barrios. Saludos, amigo Gerardo Torres. Chuy Barrios, dice. Saludos, Chuy Barrios. Dice, y doña Lupita. De Gerardo. Saludos a Chuy Barrios. Saludos a Chuy Barrios y a la familia Barrios. Laquepaque, Jalisco. Un abrazo para todos. Jessica Alfonso, soy nueva. Bienvenida. Bienvenida, Jessica Alfonso. Era nueva, ya no es nueva. Ya está aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias. Yarreando y pintando. Saludos, amigo Manny de León. De todo un poco. Saludos, Jessica Alfonso. Bendiciones. La rocola. 10 toneladas de bendiciones para todos los del... Todos los del... Oh, para quien da más. Faustino. Chuy Barrios. Bendiciones para todos. Gerardo. Abuelita de Batman, Lupillo. Chuy Barrios. Saludos, mi gran... Don Faustino. Un gran Faustino Andrade. Mi gran Faustino Andrade. Lupillo, Gerardo. Saludos. Sí, sí. Luna de Suculenta. Saludos, amigo. Me despido. ¿Quién dice? Luna de Suculenta. Que tenga buena noche, Luna de Suculenta. Gracias. Gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo. Por ahí vamos a estar mirando sus videos también. Ya los estamos mirando, pero... Hay que seguir apoyándonos. Yardeando, pintando... Saludos, amigo. Chuy Barrios. Saludos a su mami y al profe Barrios. Luna... Hasta mañana, Luna de Suculenta. Hasta mañana. Luna de Suculenta. Que buena noche. Dice, todo un poco. 10 toneladas de bendiciones para todos y todas. Chuy Barrios. Saludos, amigo. Digo, Cristian. Yardeando y pintando. Saludos, Luna. Dice, mixto. Faustino. Mamá Lupita. Barrios. Corona. Bendiciones para todos ustedes. Hasta Tlaquepaque. Jalisco. Jalisco. Sí, señor. Dice, yaquimagua. También por allí. Bienvenida, yaquimagua. Saludos, don Ismael Troncoso y familia. Marta García. Saludos, Chuy Barrios. Bendiciones. Lupillo. Juan Gutiérrez. De todo un poco. Gracias, Chuy Barrios. Bendiciones. Faustino. Marta García. Bendiciones. Chuy Barrios. Saludos, Marta y Ángel y sus niños. Bendiciones. Mari. Mari Roberto. Muchas gracias, mi amigo, por la complacencia. De nada. Es un placer, Mari Roberto. Yacimagua. Saludos, amigo, El Diario del Rorro. Buenas noches, amigo. Gracias, Yacimagua, por estar aquí. Muy buenas noches, Yacimagua. ¿Cómo se da sentido? La Rocola. Jessica Alfonso. Ya en su canal, Bella Dama. Juan Gutiérrez. José y familia. Marta García. Saludos, don Faustino y Andrade. Bendiciones. José, familia. Saludos, Marta García y familia. Mixto. Yaquita, hermosa. Bendiciones. Faustino Andrade. Yaquima, bendiciones para todos. Yaquimagua. Ay, disculpe, que la otra vez es puro Yaquima, ¿verdad? La otra vez le decíamos Yaquima. Ay, disculpe. Todo el en vivo y ni yo ni tú. Pero bueno, ella entiende, ¿no? Sí, Yaquimagua. Ay, disculpe. Bendiciones para todos ustedes. ¿Cómo están todos? Feliz noche. Lupillo. Yaquimagua y familia. Saludos. La rocola. Yaquimagua. Bella dama. Muy feliz noche. Bendiciones. Yardeando. Saludos, José y familia. Chuy Barres. Canta muy bien, amigo Rorro. Pide una canción, ¿verdad? Chuy Barres. Entonces le cantamos una. Marta García, saludos, José y familia. Bendiciones. Juan, oficial Gutiérrez. Hola, Yaquimagua. Chuy Barres. Saludos, José y familia. Cruz Isidro, por ahí anda también. Bienvenido. Hola, amiguita. Yaquimagua. Le dice Mari. Cruz Isidro. Saludos, amiga. Le dice Yaquimagua. José Gutiérrez. Cruz Isidro. Hola. Le dice hola. Hola, Cruz Isidro. Bienvenido. Buenas noches, amigazo. Un gusto que esté por aquí acompañándonos. Lupillos. Chuy Barres. Juan Gutiérrez. Chuy Barres. Saludos, amigo Lupillos. Cruz Isidro. Rorro. Te saluda. José y familia. Saludos. El más famoso del YouTube, Lupillos. Allá nos va a estar José también. Nosotros nos vamos con un comentario. José y familia. Bienvenido, José. No nos miramos. O sea, se nos pasó un comentario. De igual manera, bienvenido. Y un placer que esté aquí con nosotros, acompañándonos. Yacimagua. Mari y Roberto. Saludos. Mari y Roberto. Hola, José y familia. De todo un poco. Cruz Isidro. Saludos. Bendiciones. Faustino. José y familia. Saludos. Bendiciones. Así Cocina Francis. Yacimagua. Saludos, amiga. Linda. Lupillo. José. Saludos, Chuy Barres. José y familia. Yardeando. Saludos, Yacimagua. Yacimagua. Mixto. Saludos. Gerardo. Lupillos. Así Cocina Francis. Lupillos. Saludos. Yacimagua. Lupillos. Saludos cordiales. Cruz Isidro. Saludos a todos. Saludos, saludos. José y familia. Saludos, Mari y Roberto. Mari y Roberto. Hola. Chuy Barres. Saludos, Yacimagua. Yatis Flores. Saludos también. También. También no saben. Yacimagua. El diario del Rorro. Gracias, amigo, por el recibimiento. De nada, Yacimagua. De nada, Yacimagua. Es un placer. Gracias a ustedes que me acompañan y me hacen sentir que no estoy solo. Gracias. José y familia. Saludos, Yacimagua. Y familia. Yacimagua. Fascino Andrade. Amigo. Bendiciones. Así Cocina Francis. Saludos cordiales, amigo Cruz Isidro. Cruz Isidro. Mari y Roberto, bendiciones. Marta. Saludos, Yacimagua. Bendiciones y saluditos. Yacimagua. Así Cocina Francis. Saluditos, amiga. Pollito. Hola. ¿Puedes saludarme a mi hermano? Se llama Iván. Pollito. Pollito. Si le puedes saludar a su hermano, se llama Iván. ¿Quién me dice? Pollito. Un saludo para Iván. Iván, ¿qué? No, nomás dijo que a su hermano, que se llama Iván. ¿De parte de? Pollito. De parte de Pollito. Un saludo para Iván, de parte de Pollito. ¿Y te? Se llama de. ¿Eh? Da. Ajá. Da. Pollito. Sí. Pues bien, que sale. José y familia. Saludos a don Faustino y su familia. Yacimagua. Chuy Barrio. Saludos, amigo. Cruz. Francisco. Cruz Isidro. Francis, bendiciones. José y familia. Saludos, yardiando. De todo un poco. Saludos, Pollito. Ya. Pollito, ya se llama. ¿Pollito, ya? Yacimagua. La rocola de. Saluditos, amigo. Amén. Lluvia de bendiciones. Buenas noches. Beatriz Flores. Hola, Rorro. Saludos, mi apoyo. Buenas noches. Beatriz Flores. Buenas noches, Beatriz Flores. Ya la había mirado hace rato en la pantalla grande, pero mi esposa va un poquito atrás con los comentarios. Bienvenida. Es un placer que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Beatriz Flores. Mixto. Hola, bella Beatriz. Lencho. Como la señora Lupita, no hay dos. Como la señora, la mamá de. Así es. Un saludo para la señora Lupita hasta la que pague Jalisco. Lupita Barrios. José y familia. Saludos de todo un poco 23. Yaquimagua. Gerardo Torres. Saluditos, amigo. De todo un poco. Saludos. Beatriz Flores. Bendiciones. Lencho 82. José y familia. José y familia. Gracias, José y familia, por su marita. La rocola. Bella dama. Bendecida y muy feliz noche. Le dice la rocola de abertes. Cruz y Isidro. Hola, Beatriz. Le dice. Cruz. Chuit Barrios. Saludos, amigo. Lencho 82. José y familia. Saludos, Gerardo Torres. Mariero. De todo un poco. José y familia. Saludos. Yaquimagua. José y familia. Saludos, amigo. Beatriz. Mixto. Hola. Yaquimagua. Cruz y Isidro. Saluda. Saludos, amigo. Beatriz de todo un poco. 23. Hola. Así Cocina. Linda noche para todos. Fue un placer compartir con todos. Todos. Feliz descanso. ¿Quién dice? Así Cocina Franci. Muchas gracias. Así Cocina Franci. Así se llama su canal. Muchas gracias por haber acompañado aquí a nosotros. Gracias por su tiempo. Descanse. Yaquimagua. Marta. García. Saludos, amiga. Buenas noches. Bendiciones. Amén. Le dice Yaquimagua a Marta. Cruz y Isidro. Yaquimagua. Bendiciones. José y familia. Saludos, Lecho 82. Yaquimagua. Pollito. Saludos. Beatriz. La rocola. Saludos. Da pollito, ¿no? El pollito será. Bueno. Da pollito. Pollito. Yo creo. ¿Maldita y pollito? Pollito, sí. Pollito, ¿verdad? Ajá. Beatriz Flores. La rocola. De rocola. Dice que descanses, bella dama. Feliz noche. La rocola dice. Yaquimagua de todo un poco. Saluditos, amigo. Mixto. Mi canal es el de comidas. Mixto. Claro que sí. No, sí estamos mirando. Y para todos los que quieran pasar con Mixto 2, ahí está para que lo acompañen también en su contenido. Y de eso se trata Mixto, de crecer juntos. Dice Lupillo, de aquí andamos al 100. Claro que sí, Lupillo. Mario y Roberto, a los que se han suscrito a nuestro canal, mañana vamos con ustedes para que no, no le hagan, no haya problemas. Muchas gracias, le dicen. Claro que sí. Pasen con Mari y con Roberto. Mari y Roberto. Y ellos regresan mañana. Ellos regresan mañana. Dice, mi cocina de franceses. Gracias, Rojo, igualmente. Lecho. ¿Cómo está? Está Lupillo. Yaquimagua. Beatriz Flores. Saludos, amiga. Bendiciones. José y familia, saludos para todos los del vivo. Live. Mixto, muy lindo. La rocola. Beatriz Flores. Hola, mi lady. Mixto. Hice un video de postres. Delicioso. Mixto. Hay que mirarlo. Hay que mirar el video de Mixto 2, de postres. Hay que mirarlo todos. Yaquimagua. Beatriz Flores. Amén. Yaquimagua. Alencho 82, saluditos, amigo. Cruz Isidro, la rocola. Saludos. Mixto. Muchas gracias, hermosa Beatriz. Beatriz, la rocola. Alo, alo, my friend. A Wibby Lupillos, que era algo, dice. Mari y Roberto, con mucho gusto. Aquí estamos apoyando, amigo. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Mari y Roberto, por su apoyo. Se agradece mucho. Dice Isidro Cruz. Faustino, hola. Lecho 82. Sí, en una salidita chica. Gracias, Lupillo. Lupillo. Gerardo, ya salió del cale, amigo. Le dice Lupillo. La rocola. Cruz Isidro. Dice, mejor de alza. Mejor de alza. Noches, caballero. Beatriz, yaquimagua. Lupillo. Lencho, está bien. Mari y Roberto. Hola, Cruz Isidro. Cruz Isidro, Lencho. José y familia. Saludos a la rocola. Beatriz Flores. Gracias por mi... Es un placer. Cruz Isidro, Mari y Roberto. Bendiciones, saluditos para... Gracias por su apoyo. Aquí escuchándolos. Arlel y recetas. Aquí escuchándolos. Lupillo. Gerardo. Santo Cristo. Madre... Lencho. Me estoy tomando una modelo. Lencho 82. Gerardo. Santo Cristo. Yardeando. Amigo Lencho 82. Ando en San Luis, Missouri. Beatriz. Ayer andábamos... Andaba con su espacio. Me vine a apoyar. Andaba con su espacio. Me vine a apoyar. ¿Qué dicen? Beatriz Flores. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz Flores. Por su apoyo. Se agradece. Lencho 82. Sí. Yardeando. Fuimos a... Al arco... Arco hoy. Faustino. Por aquí estamos un ratito más. Mari Roberto. Yo me estoy tomando una margarita. Eso es bueno. Eso es bueno. Decía hace rato que hasta los curas toman un traguito de vez en cuando. No cae mal un traguito de lo que sea por ahí. De vez en cuando. Si no va a manejar a la gente, no hay problema. ¿Cómo le gusta el video que le mandé a amigo Faustino? Yaquimaua, Cruz Isidro. Amén. Yardeando. Yo fui como... Como... Hace como cinco meses a traer un perro allá, amigo. Ahí tengo el video. Hace tres meses que fue para allá. Faustino. Ya voy a mi amigo Lencho 82. Ya lo voy. A ver. Faustino Andrade. Cinco libras de bendiciones. Cruz Isidro. Listo. Listo. Te quiero, Yaquita. Gerardo Torres Lupillo. Lencho está bien, amigo. Yardeando y Faustino. Lencho 82. Mari Roberto. Hola, Yardeando. Y pintando conmigo. Cruz Isidro. Los invito a ver un nuevo short. Un nuevo video chico que subió. Mari. Hay que mirarlo, Cruz Isidro. Hay que mirarlo. ¿Cómo se llama tu short? Dice, hola. Yardeando. Hola, Mari y Roberto. Mixto. Acá seguimos, amigo. Cruz Isidro. Ya dejen de... El poderoso... Ya dejaron el poderoso dedito arriba. Gerardo Torres. Clarines, amigo Lupillo. Cruz Isidro. Mixto. Saludos. Cruz Isidro. Yardeando. Mixto. Cruz Isidro. Bendiciones. Cruz Isidro. Gerardo. Hola. Cruz Isidro. Ja, ja. Hola, Cruz Isidro. Le dice... Beatriz Flores. Cruz Isidro. Listo. Dice... Cruz Isidro. Listo. He visto ese... Ese video, chico. Le dice Beatriz a Cruz Isidro. Yardeando. Cruz Isidro. Ya me suscribí a su canal. Le dice Yardeando a Cruz Isidro. Cruz Isidro. Yardeando. Pintando conmigo. Bendiciones. Faustino. Pasen los que no se tengan unos con otros ahí. De eso se trata, amigos. Pasen, pasen. Dice... Dice Faustino. Mi amigo Lencho 82. Bendiciones para todos ustedes. Mil por su... Por mi... Su video está muy bonito. Mil gracias. Lencho. Cinco toneladas de amigos en el en vivo. Así es, Faustino. Así es, Faustino. Gerardo Torres. Añeñe. Lencho. Gracias, amigo Faustino. Puro... Este... Puro ese poder. Saludos, Cruz Isidro. ¿Dónde anda mi gran amigo Cruz... Mi gran amigo Lencho 82 por México? Faustino le pregunta. Muchas gracias, amigo. Lencho. San Luis, Missouri. Amigo Faustino. Le dice Lencho. Cruz Isidro. Gracias. Bendiciones. Les agradezco su apoyo. Manny de León. Ya ahorita con mi... Mi cena... Los acompañaré... Un... En un vaso de vino. Para bajar mi cena. Eso es todo, Manny de León. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Que bienvenido si lo tienes. Después del trabajo. Muy bien. Dice... Dark Life. Dark Life. Bienvenida. Dark Life. Bienvenida a Dark Life. A todos de este Life. Dice... Qué bueno que haya parado aquí a saludarnos. Marte Roberto. Un placer que estén y nosotros. Dark Life. Saludos desde Monterrey, México. Lencho. Un saludo para toda la gente de Monterrey. Dark Life. Dice... Le voy a mandar un mensaje en el Facebook. Buenas noches. Dark Life. Dice... Te dice buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oye, visita bien acá. Hay que darle llave a mi amigo Dark Life también. Aquí todos nos portamos bien. No ocupamos restricciones. Dark Life. Saluditos, amigo. Dice que todo esté bien. Todos tenemos llave. Ya. De llave amiga, amigo Dark Life también. Life 54. Muchas gracias. Muchas gracias Dark Life por su Life. Ya amiga, saludos. Dice... Saludos, Yakimahua. Le dice Gerardo Torres. Yardeando con Yakimahua, saludos. Ya. Listo. Mario Roberto Vlogs, manda unas emojis. En Moise. Dark Life, manda unas manitas. Bianca, amiga, dale llave a mi amigo Dark Life. Para que pueda compartir ahí con los demás. Sí. Le echo 82. Dice... Por favor, amiga. Ya le mandé una invitación ahorita. Le echo 82. Ya le mandé una invitación ahorita. Yakimahua. Vamos que vamos. Dale, cruz, saludos. Saludos, gracias Yakimahua por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias. Dale, saludos. ¿A quién? Den su like, amigos. Dale llavecita. Misto, saludos. Paustino, Isidro, bendiciones. Yakimahua, compartido. Mario Roberto Blacks, Magna Luz, Emojis de YouTube. Compartido. Gracias a todas las personas, gracias a todas las personas que se han acompañado aquí. Muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando. La verdad, me da mucha alegría que me apoyen y... Y, pues, aquí estamos para apoyarlos a todos también en lo que podamos. El amigo Manny de León. ¿Y los que qué dicen? Dice Manny de... Los que saludo, más pasaré a saludarlos. Ok. No piensen que no quiero saludarlos. Ok. Yo sigo escuchando los saludos. Mientras termino de cenar, muchas bendiciones para todos ustedes. Es un placer. Claro que sí, amigo. DarLive. También ahí me estás a la vez de dar las gracias. DarLive por la llave. Y este otro es Manny de León. Un placer. Manny de León. ¿Qué dijo eso? Manny de León. Gracias. Paustino, dejen sus likes. Son gratis, amigos. Muchas gracias por la llave, amigos. Saludos a su familia desde Monterrey. DarLive. Claro que sí. Claro que sí. Yakimahua, Paustino. Un placer, amigo. DarLive. Échale ganas. Andrade, amigo. Estuve esperando la llamada, Paustino. Gerardo, les dejo. Voy a apoyar a la tía Juliet. Va todo. Claro que sí, Gerardo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Que estuviste aquí con nosotros. Hay que apoyarnos todos unos a otros. Claro que sí. Dice. Que tenga buenas noches, Gerardo. El tío Churros. Vamos a apoyar a la tía Juliet. Yakimahua. Muy bien, muy bien. Todos ocupamos apoyo. Cruz, Isidro. Pero igualmente para ustedes, Beatriz. Aquí corazón apoyando. Aquí de corazón apoyando. Gerardo. Ahí voy, tío Churro. Cruz, Isidro. El tío Churro. Miguel Ángel. Saludos al Rorro. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Quién pone su llave? Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias que nos está acompañando aquí. Ahorita le damos su llave. Yakimahua, Paustino. Bueno, recibí una llamada hoy, pero iba manejando. Regreso la llamada, pero no entraba de regreso. No sé si eras tú o no. Yakimahua le dice a Paustino. De todo un poco. Aquí estoy viéndolos. Por la TV estoy cenando unos jalapeños rellenos de queso. ¿Quién dice? De todo un poco, 23. Unos frijolitos con tortillas recién hechas. ¿A quién le dice? Le dice a ti. Oh, qué bueno, Ismael. Qué bueno, Ismael. De todo un poco. Así se llama su canal. De todo un poco, 23. El canal de mi amigo Ismael para que lo sigan. Lo sigan. Aparte que es un gran youtuber. Es un gran ser humano, Ismael. Muchas gracias por ser mi amigo, Ismael. Yakimahua. Miguel Ángel. Saluditos, amigo. Ahí sí, gustan apoyar. Devuelvo de... Lo devuelvo, amigos. Darne. Que la apoyen. Claro que sí. Claro que sí. Apóyense unos con otros. De eso se trata. Faustino. Que descansen todos. Feliz noche para todos ustedes. Mi gran amigo, el diario del Rorro. Saludos para su esposa. Con todo respeto, mi amigo Rorro. Muchas gracias, Faustino. Gracias. Gracias que nos haya acompañado. Gracias por estar aquí. Ahí estamos en comunicación enseguida. Buenas noches, amigo Faustino. Yardeando. Vayan con Manny de León. Tiene muy buen contenido. Miguel Ángel. Saludos, muchos saludos, Rorro. Rorrazo. Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Por tus saludos. Un placer que estés acompañándonos aquí. Ya le dieron su llave. Michelle Daina Cortés Pérez. Hola. ¿Es nueva? Michelle. Ya la viste. ¿Michel qué, mija? Michelle Dayana. Michelle Dayana. Hola, Michelle Dayana. Bienvenida. Buenas noches. Aquí estamos y no nos vamos. Mari. Mari. Mami. 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 Roberto. Mari. Miguel. Miguel Ángel. Rorro aquí un rato, amigo. Ajá. Dice. Qué bueno, qué bueno que estén aquí con nosotros, Miguel Ángel. Cocinando con Liz. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Cocinando con Liz. Bienvenida a tu casa, Miguel. Cocinando con Liz. Manny de León. Un gusto. Saludos, amigo. Yardiendo y pintando conmigo. Mucho. Un gusto saludarte, amigo. Y será un placer saludarlos a todos ustedes. Claro que sí. Vayan aquí con el amigo Manny de León. Tiene muy buen contenido. Muy buen contenido y tiene Manny de León. Miguel Ángel. Faustino. Saludos, amigo. Cocinando con Liz. Saludos. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. A todos los que se suscriban con nosotros, regresamos mañana. Pasen ahí con el amigo, con los amigos Manny y Roberto. Ellos regresan con ustedes. Miguel Ángel. Faustino, feliz noche. ¿Cómo están? Cocinando con Liz. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias. Aquí pasando un buen tiempo, miren. Muchas gracias por preguntar. Cocinando con Liz. Cocinando con Liz. Muchas gracias por su llave, por su llavecita, por su llavecita. Claro que sí, es un placer poder ayudarnos. Gracias a ustedes. Amigo Bartolo, muy buen en vivo. Muchas gracias. ¿Quién dice? Dice yardiando y pintando. Muchas gracias yardiando y pintando conmigo. Aquí estamos. Cuando hagan sus en vivos, necesitamos también para apoyarlos, amigo. A todos. Cruz Isidro, hola. A veces no se puede, a veces no se puede, porque, por lo que sea, pero cuando podamos hay un recito con cada uno. Cruz Isidro, Liz, hola. Miguel Ángel, Yaquimagua, saludos, amiga y bendiciones. Miguel Ángel, Yaquimagua, saludos, amigo. Cocinando con Liz. Cruz, saludos. Le manda saludos a esta, Cruz, saludos. ¿Quién? Cocinando con Liz, le manda saludos a Cruz. Cocinando con Liz. Con Liz, ajá. Le manda saludos a Cruz. A Cruz, ajá. Ok, ok. Ya estoy allá, ¿verdad? Miguel Ángel, manda unos emojis ahí. Por favor, deguen mensaje para poder devolverlos. Muchas gracias, Mar y Roberto. Claro que sí, es bien importante que dejen un mensaje y si durante el en vivo pueden decirle a la persona en qué video, en qué short le dejaron el comentario, es más fácil para que la persona se ubique. Porque a veces pueden dejar un comentario en un video muy antiguo y la persona no lo ve. Entonces, como sugerencia, yo les sugiero de que, pues, se lo dejen en el short más actual o en el video más actual, porque son los que regularmente revisan uno más. Y los que están muy atrás, a veces no los ve uno. La gente puede pensar que es negligencia, pero no, pues, hay 100 o 200 o 500, no sé, cada quien tiene sus videos para regresar hasta atrás, es difícil. Entonces, como una sugerencia, déjenlo en el más reciente. Ajá. Y avísense entre ustedes durante el en vivo. Dice, por favor, déjenlo. Dice, cocinando con Liz, cuando gusten venir para Texas, aquí tienen su casa. Muchas gracias, muchas gracias, igualmente, igualmente, yo tengo Facebook, casi no lo uso mucho, pero lo tengo por cualquier información que la gente necesite o algún número de teléfono o algo. Me encuentran también ahí en Facebook, como en Diario del Rorro. Casi no estoy muy activo ahí, pero sí puedo usarlo para intercambiar información de algún número o algo a mis amigos. Con confianza, háganme un comentario y cualquier cosa, ahí estamos para apoyarnos. Dice Miguel Ángel, gracias Liz, Yardeando y Pintando, Cocinando con Liz. Saludos, yo también estoy aquí en Texas, Cocinando con Liz. ¿A poco? ¿En qué parte? De todo un poco. Cocinando con Liz, saludos. Yardeando y Pintando, en Dallas, Texas. El tío Churros, amigos del Diario del Rorro. Pero no me he ido, amigo, estoy aquí, también apoyando a la tía Juliet por el otro teléfono, pero aquí estoy con usted. Claro que sí, no, no, hay que apoyarnos todos. No, no, no hay Pedro, no hay Pedro. No hay Pedro. No hay Pedro, amigo, tío Churro y sus videos. Sí, todos somos amigos. Todos somos una familia y aquí no, de mi parte no hay egoísmo ni ventaja con nadie. Apoyarnos todos. Mari Roberto, hola amiga Yaquimagua, ya sé que se me olvidó si te saludé. Creo que ya emborraché, ya me emborraché. Sorry, es que se emborrachó Mari. Bueno, bueno, también se vale, ¿verdad? También se vale. Y luego si están como yo, que con un trago ya me pongo a leer al revés, pues más fácil, ¿verdad? Un traguito, no cae mal un traguito. Cocinando con Liz, yo estoy aquí en Dallas, le dice a Jardín de Pintano. Mari Roberto, luego ponen una carita. Oh, sí, 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 ahí está la copita, ahí está el cuerpo del melito. Ahí está el cuerpo del melito. Dejen su like, dice Cocinando con Liz. Gracias, gracias. Yaquimagua, Mari Roberto, amiga, ya nos saludamos, pero no se me enoje. Si me saluda, no me enojo si me saluda dos veces más. Claro que no, no hace daño saludarse entre ustedes, claro que no. Otra vez no importa. Al cabo, los saludos son gratis, esos no se cobran. Miguel Ángel, vamos que vamos. Mari Roberto, blogs. También te viene a mí una agüita de manzana allá. Ahorita voy a tener algo mi esposa también por ahí para que no seque la garganta. También para hacerle un dueto a mis amigos Mari y Roberto acá de Salinas. Tengo un traguito pequeñito ahí para la garganta. Bueno, ese va a ser para mí. Ahí comenten, amigos, lo que quieran. Pidan canciones. Ahorita cantamos, ahorita contamos chistes, lo que sea. Hacerle en vivo un poquito menos aburrido de lo que debía ser. El amigo Cruz Isidro dice, yardeando y pintando conmigo. Cucinando con Liz, llame, suscribí a su canal. Estoy aquí en el downtown Texas. Cruz Isidro, buenas noches a todos. Bendiciones. Mari y Roberto mandan unos emojis. El tío Churro de Toluca y sus videos manda otros emojis. El tío Churro de Toluca sigue mandando emojis. Gracias por sus emojis. Mixto 2 manda otros emojis, unas flores, un corazón. Mari y Roberto Blocks. Ja, 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 qué rico. Yakimagua Blocks, el tío Churro. Saluditos, amigo. Buenas noches. Yardeando y pintando conmigo. Amigo Rorro, aviéntese el, la barca que me iré. La barca que me iré. Será con el, ¿cómo es? ¿Cómo va a ser mi hija? Cruz de olvido, ¿no? Cruz de olvido, ajá. Amigo Cristian, yardeando y pintando, es la Cruz de Olvido, ¿no? A ver, déjame ahí en el comentario. Va a ser Cruz de Olvido, yo creo. Bendiciones para todos, dice Mixto 2. Aquí sigue con nosotros el amigo Mixto 2. Mari y Roberto Blocks, saludos, amigo. Cruz de Olvido. Va a ser Cruz de Olvido, ¿verdad? Mixto 2. A ver, dame a mí. A ver si está bueno. Mi rascargargantas. Un traguito de tequila con jugo de toronja. Él tiene más jugo de toronja que tequila. Casi es como una margarita, pues. Muy sabrosa. Jugo de toronja de aquí, de mis árboles. Sí, Cruz de Olvido. El amigo Cristian, ¿verdad? Sí. De yardeando y pintando conmigo. Sí, Cruz de Olvido. Perdón. Así se llama. Mari Roberto mandó unas manitas. Acá en Argentina son las 12 de la medianoche. Ya bárbaros. Sí, pues hay una distancia bastante grande de aquí a Argentina. Pues gracias a Mixto 2 por estar acompañándonos a medianoche. Muchas gracias. Gracias. Mari Roberto Vlogs. El amigo Cante Caminos de Michoacán. Ok, este es Canta Redondo. La verdadera cara de los youtubers. ¿Qué tal? ¿Así se llama su palabra? Sí, yo creo que así se llama. Bienvenido. La verdadera cara de los youtubers. ¿Qué tal? Un placer que esté con nosotros, amigo. Buenas noches. Salud, amigo. Dice Mari Roberto. Saludcita. Un gusto, amigo. Dice Mixto 2. Vamos a complacer al amigo el guardiando y pintando con la canción Cruz de Olvido. Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti. Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Ahí está Cristian, un pedacito. Mari Roberto. Y luego mis amigos Mari Roberto nos pidieron. Caminos de Michoacán. Una canción de Caminos de Michoacán. ¿Cómo no, amigos? Déjenme tomar un traguito para que vaguen los gallos. Entonces, cantar un poquito más. Ahí está, amigo. Mari Roberto. Dice. Gracias, amigo. Yarniel Pintando. De nada, de nada. Aquí estamos, mire, para pasar un buen rato. Dice Mina Luna. Hola, me salí a este canal. ¿De qué se trata? Este canal, pues, se trata de apoyarnos unos a otros. ¿Mina Luna? Sí. Mina Luna. Pasar un buen rato. Platicar de nosotros. Charlar y de pasada, si se puede crecer unos con otros, ¿por qué no? No, de eso se trata el canal Mina Luna. Bienvenida. Buenas noches. Dice Mari Roberto. Canta muy bien. Yarniel Pintando. Saludos, Mari Luna. Aquí nos apoyamos todos. Mina Luna. Una de Napoleón. De Napoleón. Pecano. ¿Mina Luna? Ajá. Una de Napoleón. Una que dice. Se lo voy a cantar un pedacito nomás del centro, porque no la puedo cantar toda, obviamente. No le pidas al Señor, hombre que te dé una casa, agradecele, mejor que tienes vida y trabajas. ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? Si te espantas al menor, movimiento de olas bravas. Por ahí va, amiga. Espero le haya gustado el cortito ahí que canté. Yarniel Pintando. Y saludos, Mari Luna. Aquí apoyándolos a todos. Mina Luna. Una de Napoleón. Yarniel Pintando. Perdón, Mina. Mari Roberto. Jaja, amiga. Muchas gracias, amigo. Listo. Somos una hermosa familia. Claro que sí. Claro que sí. Así lo siento yo con todos ustedes. Sobre todo, como mencioné el otro en vivo. Es mi segundo en vivo, Mina Luna. Mina Luna. Dice, Mina Luna. No deberían dar llaves a todas las personas. Hacer, hacen mal uso de su canal. Bueno, casi a todos los conocemos de tiempo. Bueno, casi todos los que están conmigo, los conozco de tiempo. Y yo soy una persona de fe y una persona que creo en las personas. En la amistad. Y en la amistad limpia. Pero si hubiera un problema, pues habrá que hacer algo al respecto, ¿verdad? Dice, Granolilla, Granolilla y yo. Like 57. Bienvenida, Granolita y yo. Buenas noches. Bienvenida a tu casa. Un gusto que esté por aquí. Yaquimuagua, sigue apoyándote. Mina Luna, yardeando y pintando, le da un corazón. Yardeando y pintando. Eso es cierto, amigo Bartolo. Claro, es que yo entiendo que sí hay. Hay de todo. Hay de todo. Cuando voy a mezclar las manzanas con las peras, pero. Cuando Dios o el sembrador sembró el trigo, también salió la hierba en medio, pero. Afortunadamente, pues. Yo creo más en la bondad que en la maldad. Dice Yaquimagua. Vamos que vamos. No olviden dejar su like. Gracias, Yaquimagua. Pero sí entiendo lo que hay que ser un poco cauteloso, ¿verdad? Vamos a esperar que todo esté bien. Muchas gracias por tenernos esa confianza. Dice Mari Roberto. Claro que sí. Somos una familia. Yo, yo creo en la bondad de las personas. Yo trabajo con muchas personas. Mina Luna. Tengo trabajo para mí mismo. Un trabajo humilde. Pero hacemos de todo un poquito por ahí. Y tengo aproximadamente de unos, no sé, noventa, cien clientes. Y de esos cien clientes o noventa y algo de clientes que tenga. Tal vez uno o dos son diferentes, pero la mayoría de personas son muy lindas. Y obviamente cuenta mucho cómo se comporta uno con las personas. Dice Mina Luna. La gente es muy mala. Puede perjudicar su canal. He visto que pasa, pasa eso en otros canales. Pero vamos a considerarlo. Muchas gracias por su consejo. Vamos a dejar que, pensar que todo está bien, ¿verdad? Yardeando. Sí, dejen su like. Apoyemos. Mina Luna. Yardeando. Sí, hay personas muy cucú. ¿Quién dice? Dice Mina Luna. Que hay personas muy malas. Pues malas. Como qué tipo de malas pueden hacer Mina Luna. Dígame un ejemplo. Muchas gracias por la confianza, queridos amigos. Dice esta. Bartolo. Y su esposa. Disculpe, no sé. No sé el nombre de su esposa. Marichuy se llama mi esposa. Marichuy. Aquí a la orden. Dice que. Un gusto que estén con nosotros, Granolita y yo. Dice Yardeando. Mina Luna. Sí hay. O sea, que sí hay gente mala. Mina Luna. Sí, desgraciadamente. Dice Mina Luna. Ojalá y todo esté bien, ¿verdad? Sí, vamos a pensar que todo esté bien. Ahí vamos a estar mirando, ¿verdad? Mina Luna. Bloquean su. Bloquean. Bloquean a su comunidad. Que te bloqueen a su comunidad. Para que no sigan, yo creo, creciendo, ¿no? Sí. Esperemos que todo esté bien, ¿verdad? Sí. Todo puede suceder. De todo modo, muchas gracias por su comentario. Listo. Muchas gracias por su confianza, amigo y señora. Gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes por acompañarnos. Por acompañarnos. Estar aquí. Granolita. Qué bonito nombre tiene Amiga Marichuy. Yo no sé. Ya no se me va a olvidar. Muchas gracias. Aquí estamos. Mire, ella es mi secretaria. Mi esposa. Y todo lo demás en una sola pieza. Gracias. Pido una canción granolita. Pido una canción para que mi esposa se la cante. Mixto 2, manda unos emojis. Ajá. ¿Cómo andamos ahí con el tiempo, Bianca? Vamos a 3 horas. Ajá. Empezamos a las 6. Ajá. A las 6. Eso pasa. Bloquean a sus seguidores en el canal. No creen. Crece. Pero esperemos que todo esté bien. Dice que si eso pasa, bloquean a sus seguidores. Sí. En el canal no crece. Pero esperemos que todo esté bien. Ay, ojalá y sí. Muchas gracias. Como digo, entiendo perfectamente lo que usted me dice. Y yo ya sabía esto. Pero, pues, por otro lado, yo he entrado a otros canales. Por ejemplo, Mina Luna. Y de igual manera no me conocen y confían en mí. Entonces, pues, es una manera de sobrellevarnos, ¿no? De creer en nosotros, unos con otros. Porque yo he entrado a muchos en vivos y me dan llave en cuanto llego. Y lo agradezco, ¿no? En excepción que hay una que otras personas que no me dan llave. Pero la mayoría siempre me dan una llave donde voy. Sí. Saludos a todos sus hijos, amigo Bartolo y Marichuy. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Granolita. Muchas gracias, Granolita. El tío Churros. Listo. Muy agradable su casita, amigo. ¿Quién dice? Misto. Misto dos. Cuando dice su casita, ¿se refiere a mi canal o a mi casa donde vivo? Pues yo, yo creo que tuvo todo. Casi, canales. Mario y Roberto. Coach, qué mala onda. Por esa gente no sabíamos. Sí, desafortunadamente, ya me habían dicho muchas personas sobre eso, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Pero, pues, vamos a pensar que todo está bien. Ojalá que todo esté bien. Llegó el más duro detrás de cámara. Hola. Hola, saludos, bendiciones, mi hermano, el diario del Rorro. Yaquimagua, saludada de Granolita. Mixto, a su casita y a su casa. Bienvenido el más duro. Un gusto que esté por aquí con nosotros. Que muy agradable tu casita y tu canal, dice Mixto. Oh, muchas gracias, Mixto. Muchas gracias. Yaquim, Granolita, dice, saludos, Yaquimagua, el Minaluno. Sí está muy bien, agradable, aquí. Gracias, Minaluna. Dice que sí está muy agradable aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, porque... El más duro detrás de cámara. Deja su manita, 58. Muchas gracias, el más duro. Moche Aguilar. Hola, amigo, bendiciones. El Mixto también dice ahí, bonita, con una hermosa decoración. Me encanta. Muchas gracias, Mixto. Moche Aguilar. Sí, Moche. Moche Aguilar. Minaluna, saludos. Ajá. Hola, amiga, bendiciones. Hola, amigo, bendiciones. Bienvenida, Moche Aguilar. Más duro detrás. Gracias, mi hermano, el diario. Ya le pongo su llarecita también. Ya, ya le pusimos su llarecita. ¿Ya? Sí. También a Moche Aguilar. Sí, también. Bueno, como digo, yo confío en las personas y pues ya, si por algún caso alguien quiere hacer daño, pues allá hay ellos, ¿verdad? Dice Granolita, saludos al más duro detrás de cámaras. Yardeando, saludos, Moche Aguilar. Moche Aguilar, el más duro, saludos, el más duro. Granolita, saludos, bendiciones. Misto, el más duro, bendiciones. El más duro. Misto, saludos, bendiciones. Misto. Moche, saludos. Moche. Saludos, saluditos. Misto. Más duro. Amén. Moche, gracias, amigo, por la, la, ¿qué? Por la ropita, sí, sí. Por la ropita, ajá. Por la, ya. Claro que sí, Moche. Vamos que vamos, dice el más duro. Vamos que vamos. El diario del duro detrás de cámara. Hola, qué. Ajá. Buena hora. Buena hora, yo creo, ¿verdad? Sí. Yardeando y pintando. Bendiciones, dice Moche. A mí, dice a Yardeando. El churro. Saludos para la amiga Moche Aguilar. Muchas gracias para todas, muchas bendiciones para toda su familia. El más duro detrás de cámara, manda unas emojis. Emojis. El más duro es un gran amigo y apoyador. Claro que sí, claro que sí. El más, es un gran amigo y apoyador, ¿verdad? Como digo, afortunadamente somos más los buenos que los malos. Así lo siento yo. Dice, amigo, cántala Camino de Guanajuato. Es la canción de mi esposa. Ella es la de Guanajuato. ¿Quién? Mari y Roberto Blocks. Camino de Guanajuato. Camino de Guanajuato. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso que en este mundo la vida no vale nada. Ahí está para su esposa, amigo Roberto. Para esposa Mari. Dice, bichota, ¿qué venden aquí? ¿O qué están pasando? ¿De dónde son? ¿Quién dice? Dice, bichota, ¿qué vendemos aquí? Aquí leemos las cartas del tarón. Vendemos tacos y lo que hay. No, bienvenida. Estamos aquí pasando un buen tiempo. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo se llama? Bichota, ya le dimos su llavecita. Vamos a confiar en todos, ¿verdad? Sí, vamos a confiar en todos. A todos les vamos a dar su llavecita. Bienvenida, buenas noches. Bichota, bichota, se llama su canal. Dice, ¿qué vendemos aquí? Aquí no, aquí estamos nomás tratando de pasar un buen rato. Y como les dije hace rato, que crezcamos unos con otros, apoyarnos unos con otros, ese es el plan. Dice, Yakimawa, Mochi Aguilar, saludos, hermosa. El más duro, el tío Churro, bendiciones. El más duro, Mari, saludos. Mochi, mi bella Yakimawa, saludos. Misto, gracias a Dios. El tío Churro, el tío Churro, le mandé muchos saludos con todo en general y muchas bendiciones para todos en general. Gracias por estar acompañando a mi amigo en el diario del Rorro. Muchas gracias, amigo tío Churro de Toluca y sus videos. Mochi, ¿cómo están más duro? ¿Ya más tranquilo, amiguito? ¿De qué se trata este canal, bichota? ¿De qué se trata tu canal? ¿Vuelve a preguntar, bichota? Ajá, bichota. No, pues de lo que dijimos nomás, ¿no? Es pasar un buen tiempo entre nosotros, saludarnos. Y si puede pasar uno con otro y apoyarse. Sí, apoyarse, a crecer su canal uno al otro, pues ese es lo que se trata. Granolita. Muchas gracias por el saludo del tío Churro de Toluca. Saludos cordiales y bendiciones. Mochi, bichota. Hay chuchos y tostadas. Hay atoles, chuchos y tostadas, algo así. El más duro. Mochi Aguilar, un poco mañana vamos a resolver así Dios quiere. Mañana vamos a resolverlo si Dios quiere. El tío Churro, saludos amigo, el más duro. Muchas bendiciones para toda su familia. Mari Roberto. Ay, ay, muchas gracias por la canción. Necesito una limpieza que mi amante ya no quiere. Necesito una limpieza que mi amante, amante ya no me quiere. Buscándole, ey. Que una limpieza, porque dices que leí. Oh, por la relación del tarot. Era vacilada. Dice, estoy buscando un novio que me mantenga mis hijos. No, no, pues todo sale por ahí. Sí, buscando la verdad. El que busca y encuentra, así dice el dicho, ¿no? Sí. De cualquier manera, bienvenida y gracias por estar aquí apoyándonos. Dice el más duro. La noche es larga para nosotros. Ay, Mochi Aguilar. Mochi, el tío Churro, bendiciones. El más duro. Amén. Gracias. Yaquimagua. El más duro. Saludos, amigo. Bendiciones. El más duro. Yaquimagua. El más duro. Hola, saludos. Bendiciones, bella. Yaquimagua. Bichota. Estoy buscando un amigo que me mantenga mis hijos. Mochi. Ánimo, amigo. Humberto. Todo estará bien. Ánimo. De todo un poco. Saludos para el más duro detrás de cámara. Bendiciones. Granolita. Buenas noches, amigo Ismael. Más duro. Gracias, Mochi Aguilar. Ahí me manda gracias. Mochi. Miyakimagua. Entré tarde. No sé qué pasó. Solo vi como tres comentarios y ya. Y yo salí. Y vio que bloqueada. Miyakimagua. Entré tarde. El más duro. ¿Qué dijo? Miyakimagua. Miyakimagua. Y con harta plata. Guapo y trabajador. Dice que lo quiere. Claro que sí. Sí, todo es posible. Búsquenlo y si lo encuentran. ¿Verdad? Sí, claro, claro. Todo se puede. Todo con la fe. El más duro. De todo un poco. Saludos y bendiciones. Amén. Gaby González. Hola, amigo. Saludos. Gaby González. Está contigo, ¿verdad? Bienvenida, Gaby González. Buenas noches. Un placer que esté aquí con nosotros acompañándonos. Dale su llave a Gaby González. Ya le dimos su llavecita para que pase a saludar a los... Para que pase con los demás compañeros. Con los demás compañeros. De todo un poco. De todas las noches, granulitas. Saludos. De todo un poco también de igual. Ya llegó nuestra amiga Marcela. Nuestra amiga Marcela. Buenas noches. Un placer que esté con nosotros. Me da mucho gusto. Amigo, el diario. Por ella estamos aquí. Aprendimos a dar llavecitas por Marcela. Y su esposo. Claro que sí. Gracias, Marcela, por estar con nosotros. Saludos al amigo Peluquín. El guapo del Peluquín se llama su esposo. Marcela, saludos. Saludos, Gaby González. A su bella esposa que está leyendo los comentarios. Saludos, Marcela. Ismael Troncoso, de todo un poco 23, también dijo algo. Sí, ya le dijo. Gaby González dice, gracias. Mari y Roberto, mando unos emojis. Y aquí en Magua Blots, mando unos emojis. El más duro detrás de cámara. Gaby, saludos. Saludos, bendiciones. Mi bella amiga. Rana Sapo. Nuevita por aquí. Rana Sapo. Rana Sapo, bienvenida. También te vamos a dar tu llavecita, Rana. Te vamos a dar tu llave para que si gustas pasar con los compañeros. Si gustas pasar con los compañeros. Ahí les encargo con mucho cuidado para tratarnos unos a otros, para que no haya problemas. Cuidarnos a todos. Dice Moche Vilar, Yakimagua. Sí, amiga. Sí me recuerdo de ese parásito. Moche Vilar. Hola, Gaby González. Hola, el duro. El más duro. Dice Moche, amiga. Creo que tenemos que ayudar a los amigos que están empezando. Y si tienen dudas, podemos ayudar. Hagamos. Dice Mario Roberto Maldonado. Moche. Ajá. Yakimagua. Hablando, hablando con Marcela. Saludos, amiga. Amiga preciosa. Marcela dice. Amigos, se había ido la luz, dice Marcela. Amigos, se había ido la luz aquí en la casa. Ahorita echamos la luz. No se preocupe, Marcela. Echaron la luz. No se preocupe, gracias. Como dijo la canción de Pedro Infante. No, no se fijen de dónde vengo. Lo bueno es que ya llegué. Sí. Gracias. Gracias que nos apoyaron. Nos están apoyando. Moche Vilar, bendiciones. Marcelita, bendiciones. Marcelita. Hola a todos los amigos. Saludos. Hablando, Marcelita. Amigos. Yakimas. Viva saludos. Gaby. Hola a todos mis amigos. Saludos. Es un comentario. Marce. Está muy apropiado. Por el día. Marcela, el más, el más duro de. Más duro. Saludos. Estoy triste. Nuevo en este canal del Salvador. Estoy triste. ¿Quién dice? Así se llama. Estoy triste. Te voy a dar tu llavecita para que pases con los demás compañeros para que los apoyes. También se apoyen entre ustedes. Claro, apóyense unos a otros. Es de lo que se trata. Marcela dice, Gaby González. Saludos. Gaby González. El más duro. Saluda a Marcela. Dejen su like. El más duro. Mar y Roberto mandan sus emojis. El más duro. Dejen su like. Amigos. Mar y Roberto mandan emojis de YouTube. Marcela, mi amigo El Roro. Aquí en Honduras llegó la tradición del pescado. ¿Cómo trabaja eso, Marcela? Platíqueme. Aquí estamos. Mire, gracias por todo su apoyo que nos ha dado durante este tiempo. Sí. Y por ser nuestros amigos, Marcela, guapos del peluquín, su esposo. Gracias, gracias a Honduras. Saludos hasta Honduras. Un saludo a toda la gente de Honduras. A toda la gente de Centroamérica, bonita, muy amable. Sí. Toda la gente de Nuestro, México. ¿Por qué no? Pues todos somos hermanos. Amigos del Diario del Roro. Les encantó su video. Cuando andaban allá en la... Andaban con... Pues era allá... Con todas las montañas. Cuando andaban en las montañas. Sí, oiga. Y aparte que... Gracias. La pasamos muy bien. Muchas gracias por acompañarnos con nuestro video y vernoslo. El Diario del Roro. Muchísimas gracias. Saludos para el tío Churro. Saludos para el amigo Margarita y la amiga Juanita. Muchas bendiciones a toda la familia. El Diario del Roro. No se puede dar llave porque vienen niños, personas no agradecidas. Tengan cuidado, amigos. Si se puede entrar, primero a ver el perfil. Si son niños o cuentas, no las den. Ok. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dice el más duro? No, dice esta Moshi. ¿O Moshi? Sí. Entonces, si son niños, no es bueno darlas. Tenemos que entrar primero a su... A su perfil. A su perfil para que se les pueda dar. Muchas gracias, Moshi. Entonces, ahorita me recomienda que no las demos ahorita, ¿verdad? Hasta que venga mi niña y yo las dé. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por la sugerencia. Gaby González, el más duro, te visité amigo, le dice Gaby al más duro. El tío Churro, así nos apoyemos entre todos y la unión hace la fuerza. Mi amigo del Rode. Pero allá hay gente que sí le hace mal. Sí, yo sí entiendo eso. Entiendo perfectamente que hay gente que existe. Que a veces uno no trata de hacerle mal a nadie y a veces que hay gente que disfruta haciendo el mal. Yo eso lo entiendo perfectamente. Bueno, tener un poco de cuidado, es cierto. Gaby, gracias por la... El más duro. Gaby, gracias, bendiciones, amiga, bella. Mañana, por el café. ¿Dónde vas? Dice... ¿Cómo? ¿Dónde vas? El más duro. ¿Qué hay en el comentario que no quiero leer? Dice, Mario Roberto. Ya suscribí con el más triste. Ya se suscribió con el más triste. Entre ustedes, suscríbanse unos a otros, ¿ah? Claro, claro. Apóyense unos a otros. Es la tradición de las tortas de pescado, hace en Semana Santa. Oh, ok, ok, muy bien. El diario de oro, alguien ofende, quiten llave. Por favor. Al que se prende, quíteme ya, amiga. Sí, no, es que... No, no estamos veniendo, amiga. Entre ustedes, estamos entendiendo. Pero, si está poniendo alguien a alguien, quíteme ya. Sí. Ok, está bien, amigo. Ya suscribió más... Dice... ¿No más se le escucha de vuelta? El más duro de Toluca y sus videos. Le saluda Marcela. Dice... Mario y Roberto, saludos. Mochi Aguilar. Al diario, el diario. Si alguien ofende, oh, quíteme la llave, por favor. ¿Cómo se hace eso, Mochi? Es que la primera... Apenas las empezamos a dar, pero ¿cómo se hace cuando... La puedes quitar? Es la tradición, amigo. La corta de pescado. La verdadera cara de los... Marcela es una de ellas. Cuidado. Es la verdadera cara del youtuber. Mario y Roberto Vlogs. Hola, amiga. Bienvenidos. Ay, madre, dice. Dice el más duro. Ay, madre. La verdadera cara de los youtubers. Saludos. Dice... Marcela le saluda a la verdadera cara. Hola, amiga. Hablando... Mario y Roberto. Le saluda a Marcela. Gaby González. Mi amiga. Hablando, te viste mi amiga. Mi amiga. Hablando, te viste mi amiga. No, no entendí ahí. Marcela. Mario y Roberto. Saludos, bendiciones desde Honduras. Dice... La verdadera... Marcela. Ahí mismo poncha. Vas a quitar las llaves. ¿Ya me dijo? Sí. Ahí mismo poncha. Vas a quitar las llaves. Si hay alguien que está aproximado. Yo no sé quién es. La mañanita. Amigo Roro, tienes... Tienes la razón. Mochi. Y tengan cuidado con las llaves. La mañanita... La mañanita... La más dura. Saludos y bendiciones. Ella sí le pongo a su llavecito. ¿Verdad? Ella sí. Sí. Ay, disculpe, amigo. No puedes saludar desde Argentina. Pero se metió un... ¿Quién dijo? Es que aquí se... Alguien está ofendiendo a Marcela y no sé por qué. Nosotros no sabemos. Yo mi respeto es para todas las personas. Y sí me gustaría que si tienen diferencias las arreglen fuera de nuestro en vivo. Porque no es el punto de pelear aquí. Es pasar un buen tiempo. Y si hay diferencias arreglen las de nuestro lado. Mi respeto es para todas las personas. Sí. Nosotros queremos nuestro canal. Pues que esté todo bien, ¿verdad? Que esté todo bien. Porque nosotros a todos los queremos. A todos los queremos igual. Nosotros no sabemos de sus diferencias. De sus diferencias. Pero por favor no escriban cosas a sus demás compañeros. Claro, claro, ¿no? Aquí no. Ahí les encargamos. Sí. Gracias. Ojalá que nos comprendan eso. Claro. Amigo, el diario del robo. Tenga cuidado. ¿A quién le va a dar llave? A la entrada de gente mala. Gracias, amiga Marcela. Este, estamos aquí, tratamos de no pensar así que haya gente mala aquí porque nosotros nos vemos bien a todos, ¿verdad? A todos nos vemos bien. A todos nos vemos bien. La muñequita más dura. La muñequita más dura. Más de las manitas. Es más duro detrás de cámaras. Juan, saludos. Saludos de ediciones. Marcela dice. Mar y Roberto, saludos. Gracias por esta casita. Por estar en mi casita. Sí, claro. Mar y Roberto. Le dice a Marcela. Marcela le dice a Mar y Roberto. Dice Moshe que ¿por qué no quitan llaves? ¿A quién, a quién, Moshe, a quién le quito llaves? Paz y amor, dice Misto. El más duro detrás de cámara. Saludos. Le dice Juan Gutiérrez. Dice que se retira la verdadera cara del youtuber. Se retira de aquí. ¿Qué dice? Ella dice que se quiere ir. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches por estar aquí. Comprenda lo que nosotros, como le dijimos ahorita, no es nada personal con alguien. Nada más que nosotros a toda la gente la vemos bien. Ojalá y todo esté bien entre ustedes. Claro, claro. Gracias por habernos apoyado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Mar y Roberto. Mañana pasamos por su casita. Dice que le dice Marcela a Mar y Roberto. Moshe, saludos. No veo que estén ofendiendo. Moshe Aguilar. No ven que están ofendiendo. No ven. La verdad. El más duro. Porque habla así de Marcela. Ahí mi madre. Sí, sí vemos que están ofendiendo, pero es entre ellos y no queremos nosotros eso, ¿verdad? Nosotros no queremos que se ofendan entre ustedes y queremos llevar todo en paz. A ver sus cosas en otro lado. En otro lado. No conocemos nosotros. No queremos quitarle las llaves, sino que queremos que todo esté bien. Porque nosotros aquí los queremos en nuestro canal, pero. Pero bien. Pero bien. Así es, amigo. Tenemos que ignorar a esa gente. Dice Marcela. Mina Luna. Moshe, ella no tiene la culpa de lo que hace la gente loca. Amigos, no pueden ver. ¿Qué creen que los permitan ustedes? Juan, Mina Luna, saludos. Vea, vamos que vamos, dice. Vamos que vamos. Juan Gutiérrez, Mina Luna, saludos. Ay, mi madre, vamos que vamos, dice. Dice, Moshe Aguilar. Amigos, no puedo creer que lo permitan ustedes. No, no, no estamos permitiendo nada, ¿verdad? No, ahorita vamos a mirar. Sí, a este. ¿Quién es la persona que está, que está? Es esta. Ahí está. La verdadera cara de los youtubers. Sí, pero ya hay más fotos de ella. No. Después se va a dejar. ¿Te ir a ver? No, pero no sé, que te siga escuchando, ¿no? Vale. Moshe, que no entiendes que ellos son nuevos en esto. No son. Anota la foto. Así que entiendes. Gracias, Mina Luna, por entender. Estamos tratando de. Sí, Mina Luna. Estamos tratando de solucionar esto. Y a. Sí, a los que nos puedan ayudar. Un comentario que nos digan para ayudar. Estamos esperando a nuestra hija que salga de. Está ocupada. Sí, amigo Roro. Por favor, tengan cuidado. Dice, ya viene pintando. Sí, claro. Nosotros es la primera vez que damos las llaves y no conocemos mucho. Y nosotros, como nosotros no nos metemos en problemas, pensamos que toda la más gente es para dar. Dice, no comenten, no cometan el error de dejar llave a esa persona. Van a perder suscriptores. Dice, Yakimaua. Ustedes sigan, no hagan caso. Dice, Mina Luna. Gracias, Mina. Que nosotros sigamos, no hagamos caso. No, Mina, porque a nosotros no nos gusta eso, que la gente se ande peleando aquí en nuestro canal, ¿verdad? Claro, claro. Madre, Roberto, van las manitas. Mina Luna, Monchi, qué poco tolerante eres. Ellos no tienen la culpa. Sí, nosotros no tenemos, no digo, somos nuevos en esto, no sabemos mucho, ¿verdad? Mina, ¿usted sugiere que quitemos todas las llaves por el momento ahorita? El más duro, el diario del robo. ¿Cuándo va a dar la llave primero? Vean su canal. Claro, claro. Sí, ok. Gracias. En armonía, mucho amor. Listo. Gracias, Misto. Muchas gracias, Misto. Sí, porque así queremos nosotros, ¿verdad? Claro, claro. Se trata de pasar un buen tiempo, pues. Sí. Marcela, sí, amigo, que un mal comentario no los arruinen las noches, corazón, en vivo, aquí estamos al cien. Gracias, Marcela, gracias por su apoyo. Y Akimagua, no les den llave cuando tienen contenido. No tienen contenido. Ok, este, Akimagua. No se preocupe, Marcela, todo, todo está bien. Todos, todas las personas que están aquí, supongo que son nuestros amigos. Susi, Efraín, dejando nuestros amigos. Dice, dice, deberían de dar llave a la gente que conozcan y no están molestando a su comunidad, dice Mina. Sí, ¿verdad, Mina? Claro. Una luna. Dice, mi hermano, es un consejo de familia. Gracias por comprender. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, más duro, te digo. Muchas gracias. Amigo Rorro, solo a los que no conozcas, amigo, quítale las llaves. Claro. Claro. Ahorita voy a, voy a contarle a Bianca. Dice, la muñequita. Dice, sí. Lo bueno que ya no tengo contenido, pero sigo aquí en el, en el apoyo. La muñequita del más duro. Muchas gracias, la muñequita. Yacá, Yacá. Sus saludos, bendiciones, bella amiga. Yacá. Yacá, del bello. Se les abraza a la distancia. Listo. Susi Efraín, saludos, Yardian de pintando a amigo. Marcela, Mina Luna. Marcela, qué bueno que ustedes entienden y saben cómo es el universo del youtuber. El YouTube. Gracias, Mina Luna. Yacá, bloqueen para que no ofrezco, afecten al en vivo. Respeto ante todo. Juan Gutiérrez. Gracias, Juan. Susi Efraín, saludos al más duro detrás de cámara. Saludos Susi Efraín, le dice Yardiano. Sí, mi amigo. Esto pasa con todos los en vivos. Siempre llegan a ofender a los demás y a veces no las conocen. Dice Marcela. A todos, quítenle la llave y solo a los canales que hacen contenido. Mina Luna, dice que a los que así hacen contenido se los dejes. No me dice que ponche donde está la llave ahí. Que ponche donde está la llave. Pues ahorita la puse, pero no, ya no está comentando. Ajá, nomás era una persona. Sí. Nomás era una persona que estaba diciendo cosas. Bueno, sigamos adelante. Todo está bien. Susi Efraín, saludos. Ah, Marcela. Marcelita le pone corazones, listo. Por personas, así hasta les pueden cerrar su canal. Detecta todo. O sea, que personas como ella. Susi Efraín, saludos. Habla. A ver, a esta persona. Espera, tenemos una persona. Sí, sí. Yo te voy a decir. No, no. Siga saludándose, amigos. Siga saludándose entre ustedes. Ah, ah, esta. Pero no era esto. Esta, claro. El canal. No. Esta, esta. Ah, quizás se me negó. Tira. Sí. ¿Quién es? M-m-m. Pues está, te confío. M-m-m. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O aquí está. S-sig, Efraín, así nos pasó anoche en nuestro en vivo. M-m-m. Está, entraron muchas personas, ¿qué? No, 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 no. Ya. como sea deberías leer las normas a la comunidad y saber lo que conviene para muchas gracias mini mina luna luna ella nos ha ayudado ahorita mucho muchas gracias nos ha ayudado mucho gracias mina somos nuevos aquí amigo amiga de akimagua dice yardiando tienes más experiencia en esto amigo rorro le digo con todo respeto ella le puede ayudar muchas gracias mario roberto hola saludos juan gutiérrez pero hay que seguir como el tiempo 848 un ratito más sus y efraín saludos mina luna le dice a mí una luna la muñequita ella hizo hace rato que ella no tenía pero que ella es de apoyo si ya sabemos gracias a usted por apoyarnos guau qué mala onda con esta gente dice si vamos a pensar que todo esté bien por ahí saludos muñequita la más dura le dice a sus le dice suciente el más duro juan gutiérrez la muñequita más dura sus y bendiciones eso es malo a mí aunque mucha gente la quiere dañar pero aquí estamos para apoyarnos para apoyarnos amigo bartolo que dice dice yardiando y pintando muchas gracias muchas gracias y al día de pintando el tío churro manda unas manitas la más dura es mi esposa dice la dice el más duro el más duro ya sabíamos ya sabemos que están juntos que ella nos está apoyando gracias 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 su apoyo sucia y saludos cuando tierras oficial mixto 2 manda emojis si mario roberto blogs manda muy muy chica el más duro emojis sí mollis la muñequita más de mollis y aquí más buen mollis cuando tienes la verdad acá en la verdad que tengo a ustedes en mi página para que vengan con el poder del perfecto no entendimos eso el baúl de lupita buenas bienvenida a baúl de lupita llegó baúl de lupita el baúl de lupita bienvenida buenas noches dice sus y efraín saludos a la muñequita la más dura lo que pasa que si hay detalles entre las personas si no nos gustaría que lo arreglaran dentro de nuestro en vivo en otro lado porque a nosotros nos afectan entonces la persona que entra a comentar cosas negativas obviamente tenemos que bloquearla no porque no queremos nada con ella simplemente si la persona que está comentando cosas negativas no queremos esto aquí en nuestro canal no queremos no queremos no queremos que se estén peleando aquí en este en este canal por favor gracias 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 w ya que me hago a bendiciones el baúl de lupita sucibe buenas noches el baúl de lupitas ya que buenas noches sucibe fray saludos al baúl de lupita me encanta y esa es una pena que la gente tenga que discutir cosas yo mi respeto es para cada uno de ustedes si no es nada personal pero si me da pena que tenga que haber detalles que caiga aquí porque no lo esperamos nosotros no la intención no era esa no hoy en adelante arregle sus cosas entre ustedes no es nada personal dice sucien muchas gracias a las personas que nos asesoran del corazón dios los bendiga claro gracias gracias estamos aprendiendo el más duro bichotas saludos bendiciones dice le dice el más duro a la bichota el baúl de lupita listo buenas noches lupita saludos bendiciones sus y efraín lluvia de bendiciones lupita bendiciones dice listo el malo detrás de bendiciones bendiciones mi hijo le dice bichota a ésta al más duro bendiciones lupita bendiciones este es el perfil que tiene mando la muñecita madre mogis vamos a tratar de completar en tres horas y qué vamos a estar más con ustedes amigas amigos. Me da pena lo que está pasando, la verdad. Sí. Un día de estos, Marcela, vamos a caminar para otro lado, por ahí, y ahí los estamos compartiendo. Compartiendo, Marcela. Salúdeme a su esposo. Susa y Efraín, saludos, bichota. Dice, buenas noches, saludos, amén, gracias, es más duro. La bichota, vamos que vamos. Dice, gracias bichota. Gracias, ya viadlo. Amigo Bartolo, todo va a estar bien, todos estamos aprendiendo ánimo, amigo. Claro, claro, y pues sí. Ahora bueno. Ahí estamos en la hora. Vamos que vamos. Gracias a todos los que nos han acompañado toda esta noche. Estamos muy agradecidos con todos. Dice, los compañeros creadores de contenido, bloquean a esos canales por su nombre, quiere dañar, quienes que tengan contenido, quienes que quieren dañar con su nombre. Susa y Efraín, no se preocupe, amigo Bartolo, amigo Rorro, que así nos pasó la noche con personas de mal corazón. Es una pena, es una pena. Sí, no nos gusta que pase esto. Es una pena, uno quisiera todo en armonía, pero... Veraida. Oh, bienvenida. Bienvenida, Veraida. Bienvenida, Veraida. Veraida Sainas, ¿verdad? Sainas, ¿verdad? Sainas. Veraida, hola, qué tal, bendiciones, bella amiga, buenas noches. Bienvenida, Veraida. Bienvenida, Veraida. Buenas noches. Dice, Veraida, hola, qué tal, bendiciones, bella amiga, buenas noches. Le dice el más duro. El babúl de Lupita. Siempre pasa eso. Ay, perdonas. Hay personas malas, dice Yaquimagua. Mala onda, mala onda, Yaquimagua, pero bueno, es mundo, ¿verdad? Mixto, Dios los bendiga gradamente, amigos, en todo y cada momento, dice Mixto. Muchas gracias, Mixto, que tengan buenas noches y gracias por habernos acompañado. No, dice que Dios los bendiga. No, no estamos corriendo, Mixto. No, pensé que estaba despidiéndose, pero no, puede quedarse aquí con otro rato. Aquí estamos bien. Veraida, amigas, bendiciones. Veraida, saludos. Hola al más duro, amigo. Buenas noches, amigo. Mari, hola, Veraida, saludos. Gracias, Veraida, me dice el más duro. Veraida, bendiciones, Mixto. Veraida. Veraida. Buenas noches al baúl de Lupita. Saludos, hermosa. Me dice Veraida al baúl de Lupita. Veraida, saludos, hermosa, Yaquimagua. Susi Efraín, saludos. Veraida, saludos, Mari y Roberto. Buenas noches. Yardeando, lo bueno, amigo Bartolo, que hay más gente buena que mala. Aquí estamos apoyando. Siempre así es, amigo, yardeando y pintando. Así es, siempre. En realidad, yo no estoy etiquetando a nadie de bueno o de malo. No, porque no los conocemos. Lo único que sí es desagradable es que haya diferencias en los en vivos entre las personas. Entre las personas. No es nada personal con nadie. Yo mi respeto es para todos. Porque nosotros los vemos igual a todos, ¿verdad? Sí, sí, las diferencias de ellos no deberían arreglarlas aquí, ¿verdad? No, pues no. Dice Susi, bendiciones. El Capo Ver, saludos. Dice el Capo Ver. Bienvenido. Bienvenido, el Capo Ver. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Susi Efraín, saludos. Veraida, saludos. Dice Misto, dos buenas noches. Mari y Roberto, hola Susi. Y Efraín, saludos ya en su casita. Mari y Roberto, le dice que, hola Susi Efraín, ya en su casita. Veraida, Susi Efraín, saludos. No se preocupe, amigo, el diario del Rorro, dice Marcela. Está bien. Que no es nada malo. Dice, como suya ni es amiga de personas que quiere dañar a Canales. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Oye, nos dejemos un like y compartir. Así es, Mida Luna. Mira adelante. Ya hay que dejar el tema, sino que hay que seguir apoyándonos. Pidan canciones para que se borre esto, ¿verdad? Pidan canciones, chistes, cuentos. Pidan canciones, chistes, lo que ustedes gusten. Y gracias a todas las personas que nos están apoyando. Muchas gracias. Sabemos que son, ¿verdad? Sí, muchas, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Dice Mina Luna, son pocos. No se les olvide el dedito arriba. Gracias, Mina. Dice que no se les olvide poner su dedito arriba. Sí, sí, gracias, Mina Luna. ¿Cuánto, qué tiempo va a traer? A Susi Efraín, no le tenemos llavita. Dale llavita a Susi Efraín. Sí, sí, Efraín. Disculpe, Susi Efraín, no le habíamos dado su llavita. Por como estábamos aquí hablando una cosa y otra. Se nos fue la bondada. Disculpe. Mario y Roberto, son problemas que ellos tienen allá afuera. Claro que sí, Mario y Roberto. Me da pena, la verdad. Arreglarlos, que vengan acá arreglarlos. Mejor pidan sus canciones, ¿verdad? Perfecto. ¿Esto es más? Nos cruzamos, había una cocina. ¿Cómo está el clima por allá para Salinas, Roberto y Mari? Gracias, gracias, que te mandan el mollis. ¿Cuánto falta para ahora? ¿Qué se pasó? ¿De ahora? Te manda este manitas, el capo, te manda manitas. El capo, bro. Él no tiene contenido, ¿verdad? No, no tiene contenido, pero te apoya. Gracias, el capo, bro, por sus mollis. Faltan dos minutos, amigos. Vamos a terminar en dos minutos. Muchísimas gracias, de todo corazón, a todas las personas que nos acompañaron. Y, pues, disculpen, porque no somos expertos en lo que estamos haciendo, pero estamos aprendiendo. Vamos a tratar de informarnos más. Y, pues, de antemano, gracias. Gracias, por todo su apoyo. Ahí estamos para el siguiente en vivo. Vamos a tratar de ser más cautelosos y... Sí. Y les pido de todo corazón que en el siguiente en vivo tratemos de llevar la fiesta en paz. Dice Mina Luna, deberían hacer Stram Yard, así como parten con sus seguidores. Es algo muy padre. ¿Tú sabes qué es eso? Luego investigamos Mina Luna. Sí. Stram Yard. Ok, vamos a tomar foto de eso y a mirar qué es lo que es. Gracias, Mina Luna, por intentar ayudarnos. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron, a los que están presentes ahorita y a los que ya no están, que se fueron a descansar. Pero muchas gracias por su apoyo y a... Gracias a todas las personas. Muchísimas gracias, May, Roberto, Susi, Efraín, Yaquimagua, el más duro. Marcela, gracias. Marcela. Pues todos los que estuvieron con nosotros. Gracias, amigos, que no se haya nada. Sí, muchas gracias. Ahí estamos en el siguiente en vivo. ¿Cuánto va también? Ya. ¿Ya? Nueve, nueve ojos. Ya puedes aparecer. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Ajá, gracias. Empresa.